Batule Dj Batulito a de atrazón Esta vaina siempre me gusta Dj Batulito Ya Rencito, corta tu presentación ya Porque te has demorado, así que estamos apurados acá El show debe empezar, corta la presentación Cortito nomás, pues Renzo Adelante No, 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 cortito, cortito, cortito Cortito, cortito, cortito Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este show Número uno, el show más trepirante El show más pilas, el show más jacaranda del FM Este es el show Nada más, porque quieres que se corte No, no, pero remate, remate De Carrancha ¿Cómo estamos? Mi dulce, bella, tierna, hermosa Linda, cándida, virginal Inmaculada y enfermita, Lucesi No, ya no estoy tan enfermita, Carrancha O sea, ayer fue finta nomás Fue finta, nomás por irme a dormir, no mentira, mentira Para ver la chambia, para ver la chambia No, nada que ver, si estoy mejor, me siento mejor Lo que pasa es que lo que te sucedió ayer Fue un golpe de alergia por el cambio de clima Que le llaman también algunos un refrio Que te puede durar dos, tres días Correctamente A mí una gripe nunca me ha tumbado, fíjate Pero sí reconozco que hay gente que la puede tumbar, ¿no? No, a mí sí me sumó Incluso llegué y me dio fiebre Así no podía abrir mis ojos ¿Quién te sumó, Lucecita? ¿Quién te sumó ya? La gripe, pues Ah, perdón Como últimamente anda muy fitichín esta chica No, 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 tú eres fitichín ¿Cómo estás, Lesslie? ¿Qué tal? ¿Te escuchaba renegando al aire y a la vida? Dame paciencia, señor ¿Cómo estaba? Que renegaba unas cosas que me han sucedido en interno ¿En interno? ¿Pero de qué tipo? ¿Sentimentales? No, de controles ¿Lo pescaste? ¿Qué cosa? Ah, perdón ¡Qué luchito! ¡Qué revelador! ¡Qué estemos viendo, por favor! ¡Qué bueno, Rencito Winner! Oye, ¿dónde está mi bebida, hijo? ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! Mientras los voy entrevistando, yo voy tomando mi bebida Me bebida Tú también En burbujas Toma todos los días tus burbujas Carlonnadas ¿Carlonadas? Que son las naranjadas de Carloncho Las Carlonnadas Las puedes tú, claro, en sobres Búscala en tu bodega para ser carlón ¿Qué lindos de las Carlonnadas? No sé el programa, pregúntale... No te preocupes, bueno Las Carlonnadas llegan gracias a un gentil auspicio, ¿no es cierto? Del Noguchi Que nos brinda siempre, pues, ¿no es cierto? Tu dosis de magnesol Para que tú puedas, este, Carlonchito Llegar a ese equilibrio A ese mañanero, por favor Ahora sí, continúa, por favor ¡Ulcirelo! ¿Cómo estás, Reisito? Muy bien Te tengo que saludar, por favor Claro que sí, Carlonchito, muy bien Con todas las pilas Un poquito ha sucedido No sé qué tengo en el somado Pero he traído pastillitas Para cualquier contingencia Así que tengo mis pastillitas Estamos con toda la tranquilidad No te estás despachando, Reisito Porque te pedió más cachetón que antes ¿Tú sabes qué? Carlonchito, te lo juro que... Es más, ayer no he comido nada Pero tienes que estar con tranquilidad, Reisito No podía, es más... Yo creo que lo que te hace mal, Reisito, de repente Es estar este... No sé, pues, Reisito Tú tienes que tomar tu desayuno siempre Eso es lo que te va a proteger Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Por eso te digo, o sea A mí me ha dado gastritis Yo sé lo que siento más de la gastritis Entonces... Esto es raro Tienes que primero protegerte tu barriguita Y tomar tu desayunita Claro, me he comprado fruta encima Me he comprado la ranitidina Me he comprado todo Tengo todito para todo Para cualquier cosa Porque sé que estoy, pero uff ¿Cómo estamos, chavalíos? ¡Buenos días! ¡Buenos días, Carlachita! Que hizo perpilas Con un poco de frío ¡Ay, qué frío! Imagina, dormí un poco raro, ¿ah? No he podido dormir, Carloncho ¿Por qué? ¿Qué ha pasado este chavalíos? ¿No te ha pasado que has tenido esos sueños Donde... Estás durmiendo y te quieres levantar Pero no puedes moverte? ¿No? Que no pueden... O sea, son como pesadillas Son como pesadillas que... Que sientes que alguien te está agarrando No puedes moverte, ni gritar, ni hacer nada Bueno, deja de dormir con tu mariachi Y vas a ver cómo no te hagas No, no me ha pasado, chaval ¿Pero no puedes decir algo más interesante Para empezar el programa? No, mira, estoy investigando sobre eso Y se llama parálisis del sueño ¿Parálisis del sueño? Sí, parálisis del sueño A ver, explícame un poquito Qué interesante A mí le agarró parálisis del sueño también ¿No será que te están juntando muchos con Renzi Como que te agarró una parálisis? No, no, no Parálisis del sueño Cuando te atrapas El sueño que quieres tú despertar Pero no puedes Exactamente Oye, ¿qué fue ayer este...? Bueno, ayer fue el programa El Chavalido Que... ¿Por qué voy a parar el sueño? Estado civil, soltero El chavalido terminó con su flaquita Pues dice porque... Mucho la molesta, ¿no? El pretexto ¿Cuál fue el motivo de la pelea? Que la sacó de sus redes sociales Cuando aún estaban de pareja La sacó de sus redes sociales Cuando aún estaban enamorados Aduciendo el chaval que es una figura pública Y ella le reclamó Lógicamente, yo estoy con ella En su pensamiento ¿Sabías eso o no? No, no, no La historia quedaba En que la chica lo llamó a reclamar un día Por una broma que hicimos con Mariana Claro Y nosotros de aquí le aconsejamos Le dijimos Oye, tienes que solucionar ese problema Porque más adelante Van a haber muchos celos Y no te van a dejar trabajar Fue un consejo, ¿te acuerdas? Así es, claro Pero nosotros no le pedimos Ni que termine Ni que se molete, ni nada Simplemente que ponga el parche Y si él ya no estaba a gusto Con la situación Que podía continuar continuar, ya que él tomé su decisión. Correcto. Hasta ahí un poco que lo entendíamos al chaval para que se pueda desarrollar. Exacto. Pero ¿sabes qué hizo el chaval? Primero que puso que era figura pública en sus redes sociales. Y después el chaval, él mismo informa, acá nadie le ha preguntado, él le informó que estaba soltero, o sea, lo dijo al aire. Entonces cuando lo dice al aire nosotros continuamos. Porque respetamos su vida personal. Entonces ¿qué sucede? ¿Que el chaval lo dijo al aire? Bueno, si lo dijo al aire es porque él quiere que se desarrolle eso, ¿no? Entonces le preguntamos en interno y el chaval ¿sabes por qué terminó? ¿Por qué? Porque dice que ella es muy pesada. Lo molesta mucho. No lo deja desarrollarse. Yo le digo, pero algo ha tenido que hacerte, que hacer, cuéntame. Entonces me dijo que nos contó el chaval aquí en interno que la molestia pasaba por porque su enamorada le reclamaba porque él lo había sacado de sus redes sociales. Sobre todo su foto de perfil que antes era de los dos. Ahora está él solito. Y él solo porque como es figura pública prefiere... Bueno, yo voy a pedir la palabra para intervenir en favor de mi representado. Y bueno, yo lo que les voy a decir, muchachos, es lo siguiente. Sí, abogado a él le hablo. A los diecisiete... Ahí está, abogado a Rencito Will. A los diecisiete años, Carlonchito. Ya. Que uno recién está, digamos, como quien dice, escribiendo sus primeros poemas en la vida. Totalmente. Uno entiende. Uno quiere experimentar, conocer personas, pero no todos son como tú, Rencito. Tú estás hablando de tu experiencia propia que dices que de los catorce te chapabas a todo tu barrio. Está bien. Ese es su problema. De repente no tuviste una figura paterna en ese momento. Nadie que te controla lo que te controla. Es el rico del callado. Está bien. Yo creo que te pareces un poco al, porque ambos han creído ricos chibolos. Y tú lo has reconocido ayer. Sí, sí, por supuesto, claro. Es más, no, yo me sigo creyendo rico hasta ahorita. No, no, ya lo manejan mejor. Riquísimo. Lo manejan mejor. Riquísima, lo manejan mejor. Riquísima, prueba, es delicioso. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Ahí está, gracias. A la miércoles. Tú déjalo, pero no todas las personas son así, pues, Renzo. No, claro. O sea, tú eres un abogado. Tú recién a los veinticinco, pues, digamos, pudiste salir a conocer a las chicas y toda esa vaina. Porque no te dejaban antes. No te dejaban, pues, tú me dijiste que no te dejaban. Ay, qué feo. Yo recién, te, 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 yo te... Ah, bueno, no, sí te dejaban, pero te chutaban. No, no, no. Yo te, yo te he dicho, mi querido Renesito Winder, que yo hasta los dieciocho casi no tenía permisos solo para ir a la radio. No, pues, por eso, yo te he dicho que a los veinticinco generé mi independencia. No es que yo pueda hacer, yo podía estar con la persona que quiero y me sentía feliz y es que tenía una enamoradita de esa edad. Pero antes de eso no ha tenido. Yo no necesitaba estar levantándome todo lo que se me cruce. No, pues, tampoco. No solamente lo necesitaba. Por eso te digo, cada quien tiene una perspectiva diferente. Yo tampoco no lo necesitaba. Pero bueno, te sentías bacán. Lo hacía porque me daba la gana y ya. Claro, porque te sentías bacán. Pero, o sea, te digo, pero tu perspectiva no es la de todos los chicos. Por eso, pero yo estoy en la perspectiva de que los chicos de diecisiete años, pues, no vas a pedirle explicaciones. O sea, ahora que uno consigue un abogado con uno, consigue un abogado. No vas a explicar, no vas a pedir le explicaciones a un chico de diecisiete años que si por qué los sentimientos ni nada, ya termina, termina. Totalmente de acuerdo. Si quieres estar ahorita mañana con otra chica, está con otra chica. Para mí puede estar con quien quiere estar. Y eso no tiene nada que ver. Para mí. Abogado y le hablo. Lo que tú quieras. Pero, Lesslie, te voy a hacer la pregunta. Le voy a dar la razón a Renzo. Le doy la razón a Renzo. Pero tú crees que si el chaval no hubiera pisado modo, hubiera tomado esa decisión? No, estuviera con su flaca. Pero si el chaval hubiera ingresado a otro a un estudio o a algún sitio donde hubiera conocido a otra chica que le hubiera gustado, podría terminar con su enamorada y empezar tranquilamente. Sí, pues, claro. Yo conozco mucha gente que tiene ese estilo. Llega a otro sitio, estudia, trabajo, conoce a otra chica que le gusta, termina con su enamorada y empieza a otra chica. Eso es parte de la vida. La ruptura no ha sido por otra chica. Rencito Winder, conocer personas, conocer personas, no te piques, Rencito. No, no lo pico, porque tú debes... Carlón Chavarra dice, sí, pero como tú que a los 17 años te levantabas aquí. No, no, no. ¿Tú qué salto has estado conmigo? Estás con todo el aire. ¿Qué cosa? Tú lo que tomas es lo que tú estás con todo el aire. A ver, a ver, ¿cuál es lo que tú? A ver, cuéntame, cuéntame. Ahora, este, Don Picadeli. Don Picadeli. Sí, sí, sí. Acá el señor, Renzo Winder, dice, por supuesto, mañana Lesslie, ¿qué tal? Él ingresa a un club de danza con otro chico, le gusta. Eso es... Pero Lesslie no tiene 17 años. Pues Lesslie es una mujer ya madura que sabe perfectamente cómo reaccionan. Estamos hablando de todas las personas. Eso es circunstancial. Entonces, uno 17 tampoco puede estar entrando a una oficina. Estamos hablando que la vida es circunstancial. No necesariamente. Bañar en entre un club, a un club de fútbol, con... Pero es normal. Claro, peor sería que él agarrara y estuviera con ella y le sacara la vuelta con otra chica. Pero si ella no se siente cómodo, termina y va a campo. Pero eso es normal. Yo te estoy diciendo que eso es normal. Eso es normal. Que las personas pueden ir conociendo. Pero entonces él se ha pasado año y medio pensando en la que conoce. Igual entró a estudiar. Yo sí, honestamente tendría que pedirle disculpas a mis enamorados a los 16, 17 años, si no tuve la seriedad del caso porque tenía 16, 17 años. Disculpen. Es que, Renzo, nadie va a tener la seriedad. No me estás entendiendo. ¿Pero qué? ¿Por qué entra acá? Dices que ha terminado con ella porque entra acá. No, yo creo que no. Yo creo que por figuratismo. Porque le escriben unas cuantas chicas a la Instagram. Pero no, pero no. Aguanta. Pero él es un chico joven, simpático, le pueden escribir a otras chicas. Pero bueno, pajerío no come pajerío, Renzo. Es como torongo no come torongo. Pajerío no come pajerío. Sí, seguramente, claro. Pero, Rencito Winder, estamos hablando tranquilamente. No tienes ni que picarte, Rencito Winder. Es que todos estamos hablando tranquilamente pero tú calificas a las personas. Por eso a mí me da que hacer. Tú, pues, Rencito Winder, que es abogado. Porque como tú también eras así, igualito. Esa es la vaina. Es un abogado personalizado, pero eso. Tú lo has dicho. Entonces, ¿quieres que te explique qué tipo de abogado necesitarías tú? No, pero yo no necesito ahorita abogado porque yo estoy en juicio. Yo tampoco. Yo estoy ayudando al chico porque me aparece que en realidad a los 17 años, un chico que quiere terminar con una chica para estar con otra chica, bueno, o que quiere estar solo porque de repente hay chicas que le están escribiendo ahora, bueno, monstruo, mejor a que sea uno de esos chicos que termina sacándole la vuelta a su enamorada y estando consigo con seis. Eso no está. Yo también pienso lo mismo. Tú puedes terminar hoy y si quieres mañana empieza con otra relación. Claro. Igual la gente te va a juzgar. Te va a decir, el que quiere jorobar, te va a jorobar. Tuviste que mantener luto tres meses. ¿Quién te ha dicho que hay un documento que tienes que mantener luto? Lógico, claro. Y menos cuando eres chivolo, por eso te digo. Por eso te digo. Uno no lo toma con la seriedad. Pero yo te digo, pero Renzo, esa decisión no se toma si él no hubiera probado las mieles y que las chivolas le escriban. Pero yo digo que para mí es... A ver, ¿tú qué opinas, Lucecita? A ver, la verdad, la verdad. La verdad, tú dices la verdad nomás, aquí no tienes que quedar bien con nadie, dices la verdad, porque así hablando las cosas uno se va entendiendo. Ni me des la razón a mí, ni a Renzo, ni a él. O sea, desde tu óptica, lo que tú crees. Yo también creo que la verdad a los 17 años uno es totalmente voluble, versátil. Totalmente, sí. Y puede tomar las decisiones a lo más ligeras posibles, pero es verdad también que, o sea, no podemos negar que ser una persona que ya tiene un poco más de... que la gente lo conoce, que le hablan a la gente, te va también a dar uno de los motivos, quizás no el predeterminante, pero sí uno de los motivos para que tú tomes una decisión en tu relación. Entonces, si la relación ya venía mal, y encima como que te hable otra gente, ya, pues ya fue... A ver, pero como te digo, pero la pregunta es, ¿tú crees que si no hubiera entrado a moda, no hubiera visto, no hubiera estado colgando ahora su videíto, figurita pública, ¿tú crees que hubiera tomado la decisión? Yo creo que sí, es una de las razones, pero no digo que la única. Influye, y sobre todo, influye un montón y sobre todo cuando estás en un medio, pues, obviamente, y como tienes 17 años. Pero yo creo que igual, si estás a los 17 años, te metes a un instituto nuevo, conoces chicas nuevas, te gusta algo, pues termina con tu enamora y empiezas a otra relación, porque igual no necesariamente porque está en moda, él es un chico joven, siempre... Entonces no te pasas año y medio así, pues... No te pasas año y medio... Si te contaron las solteras que yo he hecho cuando tenía 17 años... No te pasas año y medio, ahora si el hombre estuviera hace no me ganaba dos meses, si hace tres meses estuvo con otra... Ya te creo, totalmente. ¡Caja Trujillo! Felicita a sus dos ganadores de un paquete doble a Rusia. Ellos, junto a sus acompañantes, alentarán a nuestra selección. Son 16 días que disfrutarán de esta histórica fiesta deportiva. Caja Trujillo te recuerda que tus operaciones aún te pueden hacer ganar Smart TVs de 43 pulgadas. Infórmate en CajaTrujillo.com.p Caja Trujillo, sponsor oficial de los emprendedores. Aquí estamos, Rencito Winder. Así es. Oye, me tocaba la presentación del mandarín, pero... Se fue a tragar el mandarín. ¡Ja, ja, ja! El mandarín se fue a tragar... Es que tú saquenle mandarín, pero ¿qué vamos a hacer si el hombre es mandarín? Oye, mandarín se fue a tragar y... ¡Mandarín! Se fue a tragar su mandarín. ¡Manda! Oye, mandarín... Se mandó, se mandó. Yo he prendido el micro. ¿Ontes se fue al baño que el mandarín? No, no, ahí está con nuestro amigo mandarín. Pero llámalo al mandarín, lo estoy llamando al mandarín. Sí, sí, sí. Dale 30 segundos, por favor. ¿El mandarín? Pero no... No sé qué diga ahora. Mandarín... ¡Deja de tragar mandarín! ¡Ja, ja, ja! No, no, pero puedes hablar así. ¡Ja, ja, ja! Es que mandarín te estoy diciendo, Galochito, por favor. Pero mandarín, ¿qué pasa? ¿Por qué te demora mandarín? ¡Está me lo comiendo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué está pasando, jaguera? ¡Se está buena! ¿Qué está pasando? No entiendo, Galancho. ¿Lo entiendes algo o no entiendo nada? De verdad que no entiendo nada, Galancho. Oye, chavalio, ¿ves que le enseñas mal? ¿Yo? ¿Ves que al toque lo que estás haciendo es llevarlo a tomar desayuno? No, no, no. Ya no quieres que te diga nada, Clape. Quien te va a proteger es este, Pe. Espárate detrás mío, ahijado. Espárate detrás mío. Espárate detrás mío. El que te va a proteger es este. Dime, me, me. ¿Y sabes cuál es lo peor? Que en una sociedad como la del país... Sí. ...al final yo termino perdiendo. Porque eres malo. Al final, Lucita, al final en una sociedad como la que vivo yo termino perdiendo. No, yo te apoyo, yo te apoyo. No, no. ¿Y sabes por qué? Porque los comentarios dicen, Carloncho, qué malo, qué atorrante, déjalo ser al chibolo. Sí, pues, no lo dejas de desayunar. Escúchame, no seas criticón. Oye, Carloncho, todos tienen derecho a comer. O sea, la gente no dice muy bien que las reglas tienen que cumplirse. O sea, no, no. La gente va por el otro lado. Por eso es que nos pasa en la sociedad como nos pasa. Correcto. Por eso es que tenemos un abogado corrupto como Renzo Winter que habla según su conveniencia. No, señor. Un abogado profesional que es muy distinto, señor. Yo no me fijo. Abogado corrupto. Claro, bueno, la cosa es importante de defender. El abogado es abogado, señor. Al señor se le ha dicho que lo primero que tiene que hacer es el desayuno cuando hay los cortes. Todavía no había cortes. Se me pregunta. Se me pregunta. Carloncho, ¿va a haber corte? Pero él ya se fue, ya estaba, se quitó y lo lleva, o sea, le enseña lo malo. Y si yo al final le digo, oye, está bien, yo tampoco he desayunado, qué jodido es este malo. Está bien, señores del jurado. Permítame la palabra, señores del jurado. Vean ustedes ese personaje que está ahí, Carloncho. Ya, ¿qué tiene? Ese personaje es malo. Es malo. No, no, no. Es lo que quiere. Yo te voy a defender, Carloncho. No, no. Mira, no necesita defenderme porque por más que lo hagas yo ya perdí. Porque todos los comentarios que están al WhatsApp 9891211 me hacen leña. Carloncho que atorrante, déjalo ser el chibolo, tú nunca has tenido 17, quédale la oportunidad, déjalo tomar desayuno, uno puede ser, o sea, todo la gente, y ¿sabes por qué? ¿Por qué? Disculpenme, yo no los quiero ofender, pero porque vivimos en una situación que nos gusta regodearnos con la mediocridad. Mal, mal, mal. Por eso que cuando tú dices algo, a partir de ahora, por ejemplo, se va a acomodar tal avenida, tal cosa, tal... No, que esto, mi carro, mi vida, mi trabajo, ¿yo por qué hago cola? Déjalo. Nos acostumbramos a vivir así. Entonces, yo soy incómodo. Yo soy el aburrido, soy el malo de la película, soy la atorrante, el que hice. Entonces, hacemos un pandemonio de esto. Venimos acá y nos regodeamos, ¿no es así? Bien, señores del jurado, luego de los alegatos acá del señor Carloncho. Encima el señor se sigue burlando. Me parece realmente... Habla normal, porque estás defendiéndolo, estás mal acostumbrando. Lo estoy defendiendo, lo estoy defendiendo, señor, porque en ese sentido sí lo tengo que defender. Ahora, que sí, que de repente el chaval es a veces un poquito sonso, sí, es un poquito sonso. Que de repente el muchacho peca por la inexperiencia que es mandado y a veces la friega. Sí, la friega. Que si de repente este muchacho no tiene gracia, no tiene gracia. Voy a ver los comentarios. Que si de repente no tiene... Así es, Carloncho, no le gusta que le digan nada. Cree tener la razón en todo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Así es, pues, este Carloncho. Así es, para que lo vayan conociendo como es este Carloncho. Ay, ay. Para que lo vayan conociendo. Ay, ay, ay. Por eso te digo, pues, chaval. Algún día, hijo de... Carloncho, como sea, quieres tener la razón. Como sea, como sea. Carloncho es intransigente, como sea. A costa de tú. Ahí está, ahí está. No, no, deja, yo te defiendo. A ti sí te pueden votar, a mí no. Aquí. Dice, te apoyo, Rensito. Hay que defender a un chiquillo. Porque uno tiene derecho a... Gracias, gracias, amigo. Agüita para ti. Gracias, por favor. Ay, ay, ay. Ahí está. Es que es el pueblo que Carlonchito... Él es un joven calenturiente de 17 años. O sea... Yo te he puesto que si hubiese ingresado a un club, o hubiese ingresado a un equipo de atletismo, en lo que sea, todo conoce a otras chicas, y de repente ya no se va a sentir como estando en una relación, porque a los 17 años, todo le llama la atención, todo quiere ver, todo quiere conocer. Entonces... Dice, de acuerdo contigo, Renzo, Carloncho, no seas tan severo. Gracias. Como no quisiera trabajar en moda, que sí te permiten cosas. En cambio, en mi trabajo, son como Carloncho. Si uno no toma desayuno, ya fuiste. Sí, a ver, para tomar una foto, pero tu comentario. ¿Qué está? A ver, a ver. Aquí está. Qué raro. Aquí está el comentario. Es que a la gente le encanta esa vaina. Sí. A ti te encantaría que tú veas, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo. Que trabajes en Saga, Ripley, Oexle, Plaza Beda, Wong, y que te dejen agarrar tu celular, que entres a la hora que quieras. Eso te encantaría, pues. Ah, no, claro, les encantaría. A todo el mundo le encantaría. Bueno, hay un sitio donde sí te dejan hacer todo eso, en Google. Tú trabajas en Google, te dejan jugar. Cuarto de juego, cuarto de juego. Ahora, no soy dramaturgo, pero la gente... Pero yo voy desde otra óptica. De repente, porque no es que me sienta viejo, pero de todas maneras, uno ingresa a una madurez que no puede vivir pensando todo. Por eso que nos pasa en la sociedad, nos pasa lo que nos pasa. Por eso que nos pasa lo que nos pasa. La única diferencia es que Renzo también ya más o menos tiene mi vuelo, pero Renzo sigue pensando que tiene 17 años. ¿Cuántos años tienen? No, 17 años. No tengo 17. ¿Cuántos años tienen? 18 ya. ¿Ya ven? ¡Ahí está! Ya tengo mi vida azul, claro. Renzo sigue pensando que tiene... ¡Vamos a los skatepark! ¡Vamos, Pata! ¡Vamos, Pe, vamos a montar una becauja! No, no. Mejor ponga música, por favor. ¡Cuándo estamos solitas! ¡Ese amor es que siento yo! ¡La protagonista de mi linda historia! Ya, Renzo Winter, no se diga más. Está bien, ustedes tienen la razón. Ya, gracias, Carlos. Ya, ustedes tienen la razón. Hagan lo que quieran, chaval, si quieres llega tarde. Te agradecer. Vete a tomar desayuno, saca tu celular si quieres. Porque diga lo que diga, yo voy a ser el malo, el atorrante, el que no le deja crecer, el que Carloncho quiere tener la razón. Es cierto. ¿Qué más me han dicho que quieres tener? No lo deja ser al chivolo. Ahí está. Carloncho, así nunca el chivolo va a progresar. Y bueno, y Renzo, que ya saben, que van a pasar 30 años más y va a seguir en la misma. Claro. El eterno adolescente. El eterno adolescente. El eterno adolescente. Está bien, Andrésito Winter. Algún día asumirás. Entonces, tiene su padrinazo aquí. Y está bien. Cada quien sabe por el camino por el que va. Lo único que digo que ya fue, ya no necesito que me apoyen. Ellos tienen la razón, yo no tengo la razón. Gracias Carloncho. Eres magnánimo en la derrota. Si quieres, róbate mañana los computadores. Llévate a tu casa, después que te agarren ahí en seguridad. Pero que sea una para cada uno, por favor. Llévate. Si quieres, hermano, saca plan ahí a las chivolas en... Aprovecha, aprovecha hijo. Así como Renzo, igualito. Igualito. Haga lo que quieran. Aprovecha hijo, por favor. Eres magnánimo en la derrota, Carloncho. Si yo digo algo, soy el malo. Pero ¿sabes cuándo me vas a entender? Renzo ya no, porque Renzo ya está chueco. Y saben, es toda esa gente que me está escribiendo diciendo malo, atorrante, déjalo ser, que chiquillo, que se equivoque. Hay una cosa que la gente tiene que aprender, sobre todo ustedes adolescentes. Que la regla es la regla. A la regla hay que respetarla. En todo trabajo hay que respetar. Cuando uno te da dirigencias, para que tú las puedes hacer. Cuando uno te dice, haz esto o haz el otro, independientemente de que te guste o no, tienes que respetarlas. Cuando tú no estás de acuerdo, eso forma parte del proceso de tu crecimiento. Y tercero, es como la vida. Siempre tu papá... ¿Qué fue tu papá cuando tú eras adolescente? No todos, porque había chicos responsables como yo. Pero la mayoría, en algunos casos también. ¿Qué pasaba? No me tiro flores. Escúchame, si no voy a la esquina, te compro una florería para que te la... No, 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 no. Yo digo lo que es la verdad. Yo digo lo que es la verdad. Lo que es la verdad por Rencito Winder. ¿Tú crees que yo me he tirado al piso? Las normas, la responsabilidad. ¿Qué tiene que ver esa vaina? Si el hombre estábamos hablando... Escúchame, estoy diciendo una cosa. No, no, estamos hablando de que se toma desayuno, de que se toma desayuno, de que rompe la regla. Eso es parte de sus características. No es característica, porque se le ha dicho lo que tiene que hacer, Renzo. Contigo ya no hay arreglo, porque se te dijo que no agarres el celular y hasta ahorita sigues haciéndolo. Posa, Renzo, poza. O sea, ya no hay arreglo. Y es cachoso encima. Posa, Renzo. Te da cuenta. Y es cachoso. De ahí cuando estés en la calle, ahí va a salir diciendo... Ahí está. Ay, chavos. No, pero yo siempre lo voy a saludar. Siempre lo voy a saludar, Renzo. Bacán, bacán. Ahí vamos a ver, pero ahí va a ser con tu enamorado, ahora te pare de vos, le va a pasar la mano con otro, con tu ex. Entonces, mi querido Renzo, ahí va a ver. Pero mal, pues mal, porque no tiene por qué él sentirse mal, si no le está sacando la huella, si no le está terminando. No le está sacando la huella. Por eso, pues, porque si tiene que sentir mal. Ahora, él rompe la regla todo, por eso les digo, es como en la casa. En la casa, a veces uno se raya con el papá porque piensa que es malo porque no le compra. Y en ese sentido, yo nunca a mi papá le he pedido un zapato o algo, pero sí entiendo que algunos chibolos sí lo han hecho. Claro. No era mi característica. He tenido otras características de adolescente que sí he querido salir, que he pensado que... Pero en ese sentido, yo he respetado las reglas según lo que dicen. Tú sabes que mis hijos son sonazos. Eso es lo que imambio, pero son sonazos porque no he salido de mi casa porque viví en un barrio picante y bueno, mis padres... Claro, pero ya de adulto se agarró la ansiedad y quisiste hacer todo. No, mis padres se hicieron a bien no dejarme salir porque viví en un barrio picante. Y muchos de mis amigos, Rencito Winden, han terminado presos, han terminado muertos, han terminado como delincuentes y hasta el día de hoy. Y también ha habido gente que... Que salió también y le salió bien. Me salió muy bien. Pero para evitar ese tipo de cosas, que tú estés propenso a lo que me pueda pasar, mis padres evitaron dejarme salir. Como muchos padres también. Y en ese momento, ahí sí me pasó la del adolescente. Que mi viejo era malo, que mi vieja era torrante, que ellos nunca habían sido chiquillos, que me dejen vivir, que me dejen ser... Entonces, todo eso, yo no lo he entendido hasta cuando yo he tenido sobrinos. Bueno, no soy padre, no tengo la dicha de ser padre, pero cuando uno va agarrando la etapa de madurez. Por eso todos los que me escriben me dicen déjalo ser... Pero ojo que yo sí tengo hijo y tengo hijo en la edad del chaval y créeme que... O sea, no es que... O sea, tú cuando educas eres diferente. No es que yo... No, 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 no. Lo que pasa es que tú no lo estás viendo de repente con la óptica que yo sí lo veo de padre. O sea, yo también entiendo al chaval porque yo también he tenido 17 años y también tengo un hijo de su edad. Entonces, sé perfectamente cuál es la mentalidad o cuál es la ligereza que pueden sentir los chicos a esa edad y de repente, por eso te digo, no tomar en serio... Estás entendiendo la ligereza. No tomar en serio. Pero lo que no se debe entender es que si los chivolos, ellos te permiten negociar de su manera, al final después viene el arrepentimiento. Ah, no, pero es que eso también al final... Es como todo el abuelo no la malogra. Es como todo el abuelo no la malogra. La mayoría de adolescentes la malogran. Claro, claro que sí. Entonces, cuando el papá es permisivo la malogra. Yo lo he visto de muy de cerca. Entonces, cuando el papá es permisivo la malogra. ¿Qué sucede? Que hay que aprender a negociar. No todo porque es tu hijo, mi engreído, hace lo que quiere, uno tiene que permitir. Pero no necesariamente, digo, por ejemplo, yo he visto casos de papás que han sido muy rectos, muy decentes, muy correctos, por ejemplo, y que han todos... Y los hijos salen de otra manera. No, pero correcto, pero de repente el otro le está sacando la guaracha. Pues por ser muy bueno, también pasa. Pero por eso, pero entonces, ¿cómo haces? Muy bueno, muy malo. Pero hay que saber, pues, Rencito Winder, hay que saber negociar con el adolescente. Entonces, voy a cerrar el tema, Rencito Winder, porque yo sé que los que escriben son adolescentes, son chivolos y todo. Bueno, somos milenios, somos milenios. Y en ese... Te sale cago, viejonazo, te basta todo. Hasta que se te pudren los órganos. Hasta los órganos están que se te pudren. Entonces, ya estás viejo, los órganos que se te pudren. ¿Qué vamos a hacer? En ese momento los chivolos no van a la razón. El día que tengas tu hijo, que sea responsable, el día que cada sol te cueste, el día que en tu casa ya no te miren como chivol, te miren como adulto, que tienes que ser responsable y tienes que tener tus responsabilidades. El día que seas padre y te vas haciendo de repente un poco más viejo, ahí de repente lo vas a entender. Mientras tanto, sigue opinando como que él es malo. No, porque es lo mismo que le hiciste a tu viejo, ¿no? Si no te compra el play, es basura a tu viejo. Si tu vieja no te deja salir, es atorrante, es mala. ¿Qué voy a hacer? Eso es lo que me toca a mí. Sufre nomás. Lo que me toca a mí está raro. ¿Qué pasa, Lucecita? No. Acompáñenme a conocer esta triste historia, amigas. Pero mira, Lucecita de sus 21 añitos es madurita. Ella sí entiende la situación. Siempre, siempre. Bueno, sí, madurita sí, por supuesto. Nosotros la hemos conocido desde que la conocimos, Lucecita es muy madurita. Madura, madura. Muy centrada, muy madura. A ver, ¿por qué Lucecita? Pero no me imagino que no conozca amigas que no sean tan maduras. Yo te digo, por ejemplo, Lucecita, claro, debe tener amigas que son así como el chaval y como tú. Claro. Enténdelo, eres viejo. Soy juvenil. Si me está cayendo mi pelo en leche. A ti se te dice A y S es B, ¿no te das cuenta? ¿Ah? ¿Qué? A ti se te dice A y S es B, ¿no te das cuenta? No. Pero te crees juvenil. No. ¿Y sabes qué me decía antes, Renzo, hasta hace dos años? Puedo equivocarme. Soy chiquillo, todavía me decía. Te lo juro, Lucecita. No, no, no. Hasta el día de hoy te lo digo que soy chiquillo. A la mierda. Soy chiquillo B. Ya. A ver, a ver. Por ejemplo, Luz. Cada vez que yo le doy, por ejemplo, le digo algo. A ver, ¿por qué Luz no rompe la regla? No, yo no estoy diciendo Luz. Tienes que venir acá. Tienes que hacer. No, no lo estoy. No la estoy azotando. Simplemente, Luz, tienes que hacer esto. Tienes que hacer esto. Ah, porque va a ser la mayoría de las veces que su cuerpo está presente pero su alma está en la Matrix. Entonces, en realidad, no te para mucha bolita. No, no, no. No rompe la regla. No. ¿Por qué el chaval se va a tomar desayuno? ¿Por qué el chaval agarra su celular? Cuando... Ah, bueno. Pero que si el chaval agarra su celular. Y... Es porque lo que pasa es que él quiere ser libre. Es como un pajarillo. A un adolescente que quiere volar. Y quiere volar. Y es cachoso. Bueno, o sea, ahora, déjame decirte que en cierto... En cierto sentido, Carlonchito, o sea, yo tampoco estoy defendiendo ultranza. Yo lo que sí te estoy diciendo es... Claro. Ah, entiéndelo. Yo lo entiendo. Entonces, que se vaya a su casa, Pepe, para entenderlo. Que se vaya con su mamá, con su mamá. Pero es que después se pone a llorar y entonces a mí me internece esto, Carlonchito. O sea, tú de pena lo haces. ¿De qué? De pena. No, no, no. Carlonchito, de... ¿Cómo decir? Ya, Recito, ojalá que mañana más tarde pongas un negocio y tu negocio lleves puro chavales. ¿Ya? Yo creo que Rensito es el típico para papá blandengue. Pero no es blandero. Lo siento, lo siento. Es que un padre es así. Lo siento. Yo soy blandengue. No, 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 no. No te metas a mi saco, señor. No, no, no. Todo el mundo sabe que yo soy blandenga. Soy un poco blandengue. ¿Qué puedo hacer? Pero, Rensito, tú eres blandengue y eres joven. Gracias, te agradezco, papito. Te agradezco. A juveniles. A ver, él te ha dicho cuántos años tiene y te ha dicho ahí. 18. Claro, güey. ¿Qué? O sea, para que me respete, porque soy un poco mayor que... Ahí está. No, no tengo. No me han entregado todavía. Chicos mayores se creen en cualquier cosa. No me han entregado todavía. ¿Tú estás bien, hijo? No, hijo no, colega, porque hijo... No, tío. No. Humanamente no podría ser mi hijo. Humanamente no podría ser mi hijo. ¿Cómo que no? Chaval sí podría ser mi hijo. ¿Cómo que no, Carlos? A la mierda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Desde temprano no se estoy metiendo a cochinar al cuerpo. YOLO. Desde temprano no se metan a cochinar. YOLO. Oye, chicos, ¿ustedes son de esas personas que nunca saben dónde andan paradas? Bueno, a mí me pasa siempre. A ti dije, no te va a pasar. Claro, pues, caronchito. Acá me parás llamando carloncho. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Sí. Ya, pues, buscate algo, perrencito. Tranquilo, ya no te voy a volver a llamar, caronchito, porque felizmente existe Cabify. ¿Cabify? Sí, que me saca además de un apuro. ¿Cómo haces? Mira, solo saco mi celular y me pido un taxi al toque desde el app. Y de donde esté viene un conductor al cogerme. Y con el Waze que tiene, llegamos a donde sea y al toque. Así que no se pierdan, chicos. Y la próxima pidan un Cabify y listo. ¡Gracias, Cabify! Oye, Rencito Winder. Sí, caronchito. Rencito Winder. Lo que te voy a enseñar ahora, Rencito Winder. A ver, a ver, a ver qué pasó. Vamos a ver, a ver, cuéntame, por favor. ¿A qué te refiero? Nada más te pongo esto, Rencito. A ver, a ver. ¡Ay, caramba! ¿Sabes qué? El chaval tiene que hacer de todo, ¿eh? Correcto. La imitación del chaval de Homero. ¿De Homero? Ya está bien, pero al micro, chaval. Está bien, está bien. A ver, tu imitación de Homero Simpson, por favor. ¡Oh! ¡March! Me voy a la taberna, de nuevo. A tomarme una cervechita. ¡Oh! Esa es la imitación de Homero, pero de Marianita. ¡Me están tomando una cervechita! Esa es la imitación de Marianita. Esa es la imitación de quién? De Marianita. Sí, es que le pedí unos consejos. Chaval, 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 chaval. De una cosita, chavalito. Dime la verdad, pero ahora sí la verdad, ya. Así como eres chivolo entrador, enamoradizo. Te voy a soportar que seas entrador, porque parte de eso también te ayuda, ¿no? O sea, que seas así conchudo, así, ¿no? Promete que vas a responder la verdad. Ya. Te mueres por Marianita. No, chavalito. 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 No, no, no. Chavalito. No, yo acabo de salir en una relación, Carloncho. ¿Qué pasó? Mira, ahora que... ¡Puyo, payaso! Te voy a hablar defendiendo que... Ahí está, ya vi, bro. ¿Ya ves? Renzo, ahí está, pues. Pero yo acabo de salir en una relación. Ahí está tú defendido. Ahí está tú. No, no, no quiere defenderte. Deja el caso. Yo no quiero hablar. Me retiro, señor, me retiro. Deja, vas a quedarte solo, no te conviene. Te conviene que Renzo te apoye. Renzo. Cholo, repite lo que me has dicho en interno. ¿Te gusta Marianita? Sí o no. Te mueres por ella, sí o no. Pero la verdad. Ahora, de ahí es que te pare bola, es otra cosa. De ahí es que tú estés juguillo, es otra cosa. Ya, a veces un gusto es un gusto. ¿Qué se puede hacer? Ahí está aquí. Le da like a toditititas. ¿Qué? A toditas, le da. A toditas, Renzo. A toditas, Renzo. A toditas obsesionado. Tú le estás escribiendo poemas a Marianita ahorita, ¿no? Sí, sí. Le estás escribiendo, chavalito. Ya, chavalito. Ya, chavalito, pero haz tu invitación de... Porque está preparado también nuestro amigo... El mandarín. El mandarín. Pero yo creo que después del bloque lo va a ser el mandarín. Pero primero tú para que vean qué es lo que no se hace con homen. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, tú. ¡Oh! ¡March! ¡Saca a los niños! ¡Muyate en la taberna de Bow, gotamá una chepechita! ¿De Bow? ¡De Bow! Este es un homenaje a Marianita, te lo juro que es un homenaje a Marianita, por lo mejor de Dios. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? Así dice, pero así... ¡Oh! ¡Hala mierda! ¡Carnoncho! Estamos en el show de carnocho. ¿Quién es ese amiguito? Sí. Mmm... Homero. Simpson. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, bitch! ¡Ja, ja, ja! Ya, 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 ya. Ya fuiste mandarín, ya fuiste. No, no, de verdad. Yo pensaba que, yo pensaba que el chavalillo era medio sonso, pero de verdad me equivocaba. De verdad me equivocaba, eh. Es completo, completo. Demuéstralo cómo se hace. ¡Oh, manch! ¡Me voy a la taberna de Bow a tomar una cervecita! ¡Y después me voy a comer unas riquísimas donas! ¡Oh! ¡Oh, muchachos del demonio! ¡Ven aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Taba acá en el perro loco! ¡No, no, no, no! ¡El perro loco! ¡No es el perro loco! ¿Qué pasa, carlocho? ¿A qué te refieres? ¡Si soy yo menos Simpson! ¿Qué pasa, carlochito? ¡Carlochito, pues! ¡Aguita pa' allí! A ver, tú lo necesitas. A ver, tú a ver, tú a ver, tú a ver. A ver, cuídense. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡March! 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 ¡Voy a tomar una cervecita! ¡Sigue tu computadora, hijita! ¡Ah! ¡Pasa, carlochito! ¡No hable porque se te va a despegar la muela! ¡No me saques la invitación! ¡Esa es mi invitación! ¡Y ahora lo que vamos a hacer en el próximo vlog es que lo haga el mandarin! ¡Sí! ¿Pues tú crees que lo haga mejor que yo? ¡Oh! ¿O que yo? ¡Oh! ¡No, que tú sí basura! ¿Un par de perros son? ¡Qué ladras son son! ¡Ah! ¡Pues cólera este! ¡Ya sácalo, rezo! ¡Ya le he dado, señorita, rezo! ¡Ya pensaba nada de meterle cachetado! ¡Ja, ja, ja! Mandarin, a ver, una chiquita nomás. ¿Cómo sería? Una chiquita nomás, una chiquita. ¡Aló, aló! ¡Abromero! ¡Sinson! ¡Hola, primo! ¡Una chiquita! ¡Ah! ¡Se me seca! ¡Este mandarín ha venido, pero...! ¡Este mandarín ha venido con fuerza! ¡Regresamos con la invitación de los Simpsons! Y del tema del día muy poquito, la verdad. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, público, gracias! ¡Gracias, público, gracias! ¡Gracias, público, gracias! ¿Cómo gracias? ¿Por qué gracias? ¡Gracias! ¿Por qué, caronchito? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿De qué o qué? ¡Al público! ¡Al público cautivo, pero de Ayabaca! ¡Ah, qué lindo, carnal! ¡Oye! ¡Al público que me ha apoyado así! ¡Que se ha volcado a apoyarme, Renesito Winders! ¡Sí! ¡Por mi extraordinaria imitación de Homero Simpson! ¿En serio? ¡Comparémos! ¡A ver! ¡Homero Simpson, chaval! ¡Pero rápido, pues sí, hijo! ¡Estamos en vivo! ¡Oh! ¡Colochito! ¡Estamos en Radio Moda! ¡Oh! ¡Voy a la taberna de modo, tu mana, chapechita! Más que eso no dice. Y es la misma frase que dice Mariana, lo más curioso. ¡Oh, Carlonchito! ¡Gracias, Luz! ¡Gracias por cumplir la mañana! ¡A ver tú, Rencito! ¡Bueno, Carlonchito! ¡Yo creo que deberías mandarlos a todos a su casa! ¡Porque el verdadero imitando a Homero Simpson soy yo! ¡Oh! ¡Gracias, papá Pitufo! ¡Gracias, papá Pitufo! ¡Oh! ¡Pero no es Pitufito! ¡A la pasita! ¡Muchachos del demonio! ¿Te das cuenta? ¿Sabes quién soy? ¡Por supuesto que sí! ¿Sabes quién soy? ¡Claro que sí sé quién eres! ¡Eres casaneto! ¡No! ¡Si no! ¡Miguel! ¡Abuelo! ¡A ver, ahora el mandarín! ¡A ver, el mandarín! ¡No creo que salga también el mandarín! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡A mí me sale mejor ese Homero! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Ahí voy! ¡Aló, aló! ¡Alomero Simpson! ¡Pequeño demonio! ¡Te voy a... ¡Me encanta la cerveza! ¡Y me encanta estar en Radio Mota! ¡Yahú! ¡No, no! ¡Sácalo de acá! ¡Hijo de...! ¡Oye, me... ¡Carloncho! ¡No, no, no! ¡No me voy a chupar! ¡No, no, no! ¡Ale! ¡Démosle, Carloncho! ¡Démosle! ¡Me encanta estar en Radio Mota! ¡Gracias Miguel Abuelo! ¡Gracias Miguel Abuelo! ¡Gracias Miguel Abuelo! ¡Gracias! ¡Gracias Miguel Abuelo! ¡Gracias Miguel Abuelo! ¡Súabe, suave, suave, Homero, que no cancel ideas! ¡Iba a decir una prostitante! ¡Prostitante! ¡Prostitante te refieres, hombre! ¡Soy Crusty el payaso! ¿Quién eres tú? ¡Crusty pelpayaso! Bótalo, Ren Eres el payaso, pero no es Krusty ¡Te coño me lo hizo! ¡Búrlese, búrlese, búrlese! ¡Gente, escriba la troleada que le ha metido el bandarín al chaval! ¡Eres payaso, pero no eres Krusty! ¡Oye, qué bote! Rencito, ¿qué pasa? Padrino Soy el pequeño Maggi Simpson O igualito ¿Idéntico? ¡Que sale idéntico! Igual Otro personaje de los Simpson A ver, también estoy con mi mejor amigo Barney Barney Gómez, pero primero hagan ustedes ¡Homero, vamos a tomar unas cervezas al bar de Mou! ¿Quién es ese? ¡Barny, soy su mejor amigo! Y soy un poquito borracho ¡A Barney! ¡Barny, ve! ¡Te quiero yo! ¡Y tú a mí! El amigo de Homero, Barney A ver, a ver ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡No, pero ese no es Barney, hombre! ¡Por favor! ¡No, Barney no es morado, es amarillo! A ver, a ver, a ver el amigo, a ver ¡Viene, eh, que lo haga el chaval, a ver! ¡A ver si lo hago! ¡Oh, Homero! ¡Vámonos a la tomerna de Mou! La misma es... ¡Ya, vete, vete, Mariano! ¡Mariano, ya, ya, Mariano! ¡Gracias, Mariano! ¡Gracias, Mariano! ¡Ese es el otro doggy! ¡Ya, ahora sí! ¡Vamos con los amigos! ¡Ja! ¡Oye, Homero! ¡Vamos a tomar unas cervezas! ¡Bua! ¡Uy! ¡A ver, un poquito más, un poquito más, un poquito! ¡Un poquito más, un poquito más! ¡Ja! ¡Un poquito más, está bien! ¡Mi nombre es Barney Gómez, soy ebrio y tengo 40! ¡Y, que le conteste a Mero, que le conteste a Mero! ¡Sí, es mi mejor amigo Barney Gómez! ¡Estoy encantado de tenerlo en radio! ¡Aaah, le sale perfecto! ¡No, papá! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Estúpido y sensual, Flanders! ¡Uy, le sale, pero, pero, ¡excelente! ¡Aaah, le sale perfecto! ¡A ver, otro personaje, otro personaje, más, otro personaje! ¡Ya no hay! ¡A ver, también estoy con mi esposa, Marsh! ¡Uy, a ver, tú haz tu Marsh primero! ¡Aaah, Mero! ¿Qué te parece si esta noche... ¡Si, perdímate la porquería que dice que... ¡Aaah, no! ¡Aaah, Mero! ¡Ay, no se ha crítico! ¡Aaah, Mero! ¿Por qué mejor esta noche no te quedas en casa y no vas a salvar de Moe, Mero? ¡Aaah! Es un poco de Moe, ahí también ¿Qué es esa? ¿La qué? ¿La tigresa lo viene? ¡Es una película española! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mine! El chaval como Marsh ¡Aaah, Mero! ¿Por qué no te quedas en casa, mira? ¡Ya, nada más grande! ¡Hacía una, pepe! ¡Hacía una, pepe! ¡Con esta sí se va a lucir lucecita porque es mujer! ¡Ay, Dios! ¡Oh, Mero! ¿Te puedes quedar en... ¡No, chao! ¡No, no! ¡No, chao! ¡No, chao! ¡Me hizo quedar mal! ¡Vamos, vamos, por favor! ¡A ver, Marsh, ven! ¡Homero, compórtate! ¿Te vas a la...? ¡Uy, le sale igual, Totó! ¡El amigo, el amigo, amigo! ¡Está el amigo, el amigo! ¡Ah! ¡Oye, Homero! ¿Qué haces aquí con Marsh y conmigo? ¡Mejor vámonos a la taberna de Moe! ¡Ay, Renzi! ¡Uy, Renzi! ¡También me da...! ¡Yo del chancho me lo puedo tirar! ¡El chancho no va, el chancho no va, el chancho no va! ¡Ah, no! ¡Qué chancho eres! ¡Homero, gracias por sus servicios, Mandarín! ¡No, no! ¡Puedo decir por sus servicios, señor! ¡Un beso que te recuerde este momento, bailando el tembo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh! ¡Gracias por sus servicios, Mandarín! ¡No, señor! ¡Mandarín, hasta aquí nomás se ha llegado tu participación! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Si la gente! ¡¿Qué cosa es?! ¡Ah! ¡El perro coraje! ¡El perro coraje! ¡No, señor! ¡El mandarín lo está haciendo muy bien! ¡Hasta aquí tu servicio, Mandarín! ¡Muchas gracias! ¡Más bien, déjame! ¡Porque ya tenemos a menos chichos! ¡No, no, no, no! ¡Escuchen, más bien! ¡Ah, sí, sí, ya tenemos a menos chichos! Pero déjame decirte... ¡Sí, soy yo! Oye, ¿ya probaste la nueva presentación de Head & Shoulders? ¿Hay una nueva presentación, Redsito Winders? ¡Sí, claro que sí! La nueva presentación, pues, Carlos Chito, es mucho más económica. ¿Cómo no la has probado? ¿Sí? Te hablo del super sachetón con triple contenido versus un sachet regular. Y a solo un sol 30. ¿Qué Head & Shoulders siempre renovándose, pey? Por favor, terminando el programa, corre y cómprate en la bodega más cercana porque yo ya tengo el mío. ¡Gracias, Head & Shoulders cabello fuerte y hasta 100% libre de caspa! ¡Ay, ay, ay, mi querido! ¡Rensito Winders! Esto no es el que no le importa nada, ¿no? ¡Exactamente! ¡Rensito Winders! ¡Gracias a la show! ¡Ni modo! Ya, ya, tranquila. Bueno, le quiero agradecer por su servicio a Mandarín. ¿Por qué le haces agradecer su servicio? Porque ya tenemos un menos chichos. No, no, porque el servicio sale mejor, señor. Ya tenemos a Valuma también. Ya, gracias, pero todo el que no le importa es que... ¿Por qué no lo voto? Yo no sé por qué no lo voto. Porque en algún momento nos va a dar réditos, caronchito. Hasta ahorita nos va a dar réditos. Más los comentarios van en contra. Es que recién, pues, pérate. Yo creo que va a llegar un momento o Mandarín o Chaval. Y hacemos una votación y lo que vote la gente, manda. ¿Te imaginas lo que sería? Porque mira, Jorge Joder fracasó. Con la invitación de Homero. La del chavo que hizo ayer fracasó. ¿Qué más hizo ayer? ¿Con qué perdió? Con el otro... Vegeta. Perdió. Ahora, a ver, tomelo Simpson, tomelo Simpson. Tomelo, tomelo. Hice mi mayor esfuerzo. A ver, no, acá no se trata de esfuerzo. Lo inventé, lo inventé. Si ese esfuerzo anda en tus estudios ahí, esfuérzate para que tengas buena nota y te den un trabajo en una radio. A ver. ¡Oh! Carrochito, estamos en modo que te mueves. Con la música que está de moda. ¡Oh! Ya, que, 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 que... No estoy entendiendo. Ah, ya. Ah, tenemos entradas dobles para piso 21. Ay, no estoy... De todas maneras, gracias, Lucecita. ¿Pero por qué no lo dices tú a la idea, Lucecita? Si tú tienes micro. No, porque de repente quieres hacer una mecánica nueva con las entradas, entonces... Vamos a regalar entradas dobles para el concierto de piso 21. Ya, ahora, este... Después de la porquería que acabamos de escuchar con el chaval, ahora viene el profesional, el profesional. Ahora viene el mandarín. Ustedes van a decir quién merece quedarse en la radio. Aquí no es que buena gente, que chivolo. Es capacidad. ¡Capacidad! A ver, vamos, mandarín. Aló, 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 alómero, Simpson. Estoy muy feliz de estar en Radio Moda. ¡Yahú! Pequeno demonio, tío, chaval. Vamos, tú puedes, chaval. Tienes la edad. Vamos, estudia un poco más. ¿Parece un muchacho el demonio, no? Sí. Lo quiero como quiero a Bar. ¿Cómo, cómo, cómo? Pero ver muerto lo quiere que... ¡No! Y el amigo, no llegó el amigo. ¡Ah! ¡Oye, homero! También le envío saludos al chaval. ¡Vamos, chaval! Tú puedes sacar a ese homero que tienes dentro. ¡Sácalo! ¡Ay! No me sale. ¡Ja, ja, ja! Por favor, chaval. Hazlo bien que tú puedes ser mejor que mi homero. ¡Ay, caramba! ¡Mira, y también está... ...el señor Apus del supermercado. ¡El señor Apus! ¡Ay! ¡El señor Apus! A ver, a ver, a ver. A ver, primero, Renzo. Así es, señor Simpsons. Por supuesto que acá tenemos los mejores productos que usted puede comprar. Y además también, sus boletos de lotería, el señor Simpsons. ¡Señor Apus, señor Apus! ¡Señor Simpsons! ¡Señor Simpsons! ¡Ay, gracias! Aquí tenemos... ¡Ya, ya, 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 ya! La gente está... ¡La gente está mostrando! ¡Se me puede cuidar unos de mis 100 hijos, señor Simpsons! ¡Ah, no! ¡Buena, chaval! ¡Sinsons! ¡A ver, no, no, no! ¡Señor Simpsons! ¡Se me puede cuidar unos de mis 100 hijos, señor Simpsons! ¡Ya está ahí, mi dilema! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Este es Apus, pero el cusqueño! ¡Ah! ¡De los apus! Y el tema del día es muy poco, muy poco, más. Y del tema del día es muy poco, ¿ah? Pero ya lo vamos a presentar. ¡Este viene el tema del día! ¡Se viene el tema del día! ¡Moda te mueves! Ya me dijeron que Yo también en moda y ya ¿En dónde? Yo también en moda y ya ¿Dónde? Yo también en moda y ya ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Parceros, ¿qué tal? Mamacitas ¿Qué haces? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tú quién miércoles eres para venir a decirme qué es lo que estoy hablando Tú quién miércoles eres, ¿de qué te ríes? Renzo, ¿de qué te ríes? Él quién miércoles es para venirme a decir qué es lo que estoy hablando ¿Una seguridad te guapé? ¿No te das cuenta de que ya me estás guapando? Ahí está lo que estás creando No, no, a mí no me eché la culpa ¿Qué hace el señor Carluncho? ¿Qué hace? No, no, no O sea, el director de este programa ya viene y ya ve Ahí está, pues Esa es la nueva generación de guinderistas De guinderistas, claro Escúchame, chavalito Te voy a decir una cosa, chavalito Puedes explicarle una cosa y que lo apoyes en algo y otra Puedes explicarle, a ver Don padre de un hijo adolescente A ver, tú que tanto te ufana A ver, ¿quieres escuchar? A ver, ¿te quieres escuchar? Vamos a sentarnos y escuchar cómo corrige este señor Chavalito, tenemos que hablar Escúchame, hijo Te voy a explicar Hay una cosa muy sencilla Mis alcances en cuanto a poder defender Te llegan hasta cierto punto ¿Por qué? Porque lo que sucede es que al final Igual de todas maneras por contrato Este señor es el director del programa ¿No es cierto? Para mala suerte mía Es el director del programa este señor Entonces, al final los contenidos terminan siendo Digamos, aprobados o no aprobados por él Entonces, prácticamente Pero tampoco es dictadura, ojo No, pues no es dictadura Pues lógicamente Es como Perú, ¿no es cierto? Es una democracia peruana Simplemente ordenar la casa O sea, es una dictadura camuflada en democracia Como el Perú, pero Entonces, por eso te digo Entonces, este Carlonchito Vendría a ser lo que es un dictador solo a pago Pero lo importante de este chavalito Es que de todas maneras Siempre hay que dejarle O sea, entonces hay cierta jerarquía Entonces, el señor vendría a ser como decir La cabeza del programa Entonces tenemos que dejarle de todas maneras Ese espacio para que el de Carlonchito, mira, desarrolla Lo que tú quieras Tú déjalo nomás Míralo con la alegría Pero nunca le hagas el pare Porque tú sabes que el Carlonchito Si se pica, él se va a rayar Y si él se raya Te va así, pero para la van Y no hueles más Ese chavalillo, por el amor Así que de todas maneras Ahora, si lo que sí te puedo recomendar Por ejemplo, a Carlonchito le gusta Su juguito templadito Más o menos 7 y 20 de la mañana Si deseas, por ejemplo También le gustan sus empanaditas Los días viernes Engrígelo Yo te hago confianza a ti Yo te hago confianza a ti Mira, chaval Pero lo importante es que te recordaríamos Como si fueras un gran chico No, no estoy siendo malcriado No, no estoy siendo malcriado Eso es el dardo, eh No, 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 no Yo no estoy siendo malcriado Perdón, espérate, espérate ¿Cómo? ¿El qué es? La pastillita, no, pues, no Lo que sí te tengo como ejemplo Con el resto de gente que viene A la reclana Caranchito, será el único ¿Será que el único que te respeta Acá soy yo? Tú eres el principal Que has hecho que acá Sea toda una porquería ¿Que yo? Si fueran como tú Usted no sería el show de Carloncho No seríamos el programa número uno Nadie ordenaría Vendrías lo que sea Me tirías mujeres Acá en la cabina, tú ¿Me tirías mujeres? Me tirías mujeres Me tirías tragos Eso sería un humerio ¿Un humerio por qué? Don humerio Pérez Ah, por lo que me gusta Poner incienso No, no, no No, no No, incienso Parecían las tías ahumeadoras Parecería esta cabina Harías lo que quieras No, señor Harías cherries al aire gratis No, no serían gratis Sería por fuera Bueno, robando por fuera Sería por fuera Pero no, señor Carlonchito No, señor Agüita pa' ti Para que te calmes un poco Agüita pa' ti ¿Ya? Yo te respeto, Carlonchito Pero el chaval es malcriado ¿Te vas a jugar? Es malcriado No, yo no quería ser malcriado Se va pa' la mano Disculpame No, me disculpa Me disculpa, Carlonchito Tranquilo nomás ¿Cuánto queda pa' el viernes? ¿Cuánto queda pa' el viernes? Un día Un día Correctamente Ya mañana Todita esa sonrisita la quiero ver Cuando termine tu evaluación De una nueva semana ¿Qué te digo? Mañana Pero bien risueño Vas a venir, ¿ya? Bien alegre Bien alegre Y tómate bastante foto también Para que digas algún día Bastante foto tómate Y para que la juele Como figura pública, ¿ya? Bastante fotito Te vas a tomar Es así Borra todo tu memoria De la noche Todo esto Para que te entre bastante 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 Tema del día Quisiera borrar De mi vida Es el tema de hoy ¿Qué pasó? ¿Se quedó mudo o reírse el chico? No, 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 ha vuelto A poner cara de zumbado otra vez ¿Otra vez se ha puesto cara de asustado? Que no puedo dejar de zumbado, señor Alégrate que se ría Revisé su Facebook Y eliminó las fotos Que tenía contigo También eliminó las fotos conmigo Lo que sí te voy a decir Mandarín Sí, tú también Dedícate a imitar también Porque no Dedícate a imitar también Porque tu aporte Es un poco bajo también Un poquito bajo Ese es el aporte también Cuestión de chiste también O sea, tú haz tu Simpsons Tu Vegueta Pero ya cuando Tu aporte Está un poquito bajetón Hace como el tema El día que todavía no empieza Estoy muerto con la palvita Charrea La palvita Oye Renzo Rencito Winter Eres un chico Muy bueno Y muy tierno Pero el que Está a tu lado Es el tremendo Agüeva Chau El es el El chavalito Agüeva Chau Agüeva Chau Agüeva Chau 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 El es el El chavalito ¿Qué vienes acá? Ay, caronchito Mira Este es un trabajo Para ti Sí, pero muy contrario A lo que piensa Ese tuitero Que me escribió ayer Yo solamente me río En este programa, señor Me dedico a muchas otras cosas Pero una de las cosas Que me disfrutó Es reírmelo Obviamente O sea, goza con tu trabajo Es lo que hago más En el programa Pero tú solamente Fui un tuitero, ¿ah? El mismo Amigo Agüeva Chau También te lo dijo Te lo dijo O sea, quien a ti Primero te cuestionó Fue el Sí, cierto Pero yo sé Lo que pasa es que Sabes que, caronchito Mi posición Es, digamos Es muy atractiva Para la gente que viene Entonces todo el mundo Piensa de que Que es un trabajo Es reírse Ya, yo quiero Sustame donde se sienta Renzo Ese es el vacilón En realidad todo el mundo Aspira Porque piensas que es venir Y te ríes y ya está Correctamente También hace más estupideces Yo invito No hay más estupideces Una serie de estupideces Yo invito Tema del día Por si acaso quisiera borrar De mi vida Ajá, vamos ahí, caronchito Oye, rencito Falta poco para el mundial Rencito Sí, caronchito Oye, y ojo Que a Rusia no va cualquiera Vamos los que estamos unidos Como nos enseña el barrio Por eso pues, rencito Winder Exactamente lo que tú dices Es cierto Claro que sí Y por eso van a Rusia Los 11 del aliento cristal Los 11 del aliento cristal Claro, los sin cargos De llevar el aliento A todos los barrios Ajá, ya sabes Estapa tu cristal E ingresa a los códigos De tus chapas En cristal.com.p Y participa en el sorteo De 11 paquetes Que te traen Una experiencia única Acompañando de la selección En sus tres primeros partidos En Rusia El sorteo es el 30 de abril Y lucecita No hay que olvidarse Que Tomar bebidas alcohólicas En exceso Es dañino ¿Cuál es el tema del día? Quisiera borrar de mi vida Olvídense en la mano Quisiera borrar de mi vida Esa época en la que estuve En malos pasos En el que Bueno, por mi propia juventud Era chiquillo, carnoncho Y me metí un tiempo En las drogas Yo me alejé un poco De mi familia Perdí la enamorada Que tenía desde la época Del colegio Y más o menos La estupidez me duró De los 18 a los 22 años Gracias a Dios Todo quedó como Un mal recuerdo Ahora Bueno No he terminado Una carrera profesional Mas si una carrera técnica Y estoy trabajando Pero lamentablemente Quisiera borrar de mi vida Eso Porque cuando tengo Una discusión Con la gente del barrio A veces siempre me sacan Ese pasado Me dicen Calla, fumón O varios adjetivos Que me duelen Eso ya lo superé Pero a veces Dentro de mi propia familia Cuando yo tengo Una discusión Siempre sacan Esa etapa negra De mi vida Quisiera borrarla Definitivamente Porque soy otra persona Y de drogas Cero carnoncho Te lo juro Por este cachito No, mentira Te lo juro Dios mío Arrecito bien Qué lindo Pues hermano Qué lindo que este muchacho Quiere acabar con tu vida Pero la gente también Mira, discúlpenme Que yo les diga así Nosotros como personas Somos lacras Porque siempre estamos buscando La mayoría No digo que todos Pero a veces nos comportamos Como lacras Porque estamos buscando O sea Cuál es esa Y a pesar que A pesar que fue otra etapa De tu vida La gente siempre te lo va a Siempre te lo va a querer recordar Pero a propósito lo dice O no lucecita La verdad que sí Ellos mismos No dejan superar El pasado Sin embargo Yo creo también Una cosa Que una persona Que llega al punto De poder superar Algo tan difícil Como es la drogadicción Yo creo que ese tipo De cosas ya no las afectan Sí, pero debe ser horrible Porque una cosa Es que alguien Por ejemplo En tu barro En tu chapa Ah, la patrullo Puedes ser patrullo Porque tú puedes ser careloco O ser un mío locadio O ser tonteras Y otra cosa Es saber que fue parte De alguna realidad tuya Y que en algún momento Tú estés en una discusión O algo ¡Oye, fumón! Como que también Te va a afectar Porque te recuerda Una etapa que tú Asumiste que fue negra En tu vida Bueno, es cierto Tienes razón Hay una gran diferencia Gente de tu chamba Digamos Ah, que no sabían De tu entorno Y que de repente No, sí, complicado Ahí está mi querido Rencito Winter Quisiera borrarte mi vida Al estúpido Del papá de mi hija Carloncho Estoy harta De escuchar comentarios Que un padre Siempre será un padre Que a mi hijita No le puedo quitar Esa alegría De estar con su padre Que un padre Siempre tiene que estar Al lado de su hijita Independientemente Que nos hayamos separado Discúlpame Carloncho Pero esas son ¡Ué! Pero no voy a repetir Lo que ella me pone Te digo Carloncho Lo único bueno Que salió de esa relación Fue mi pequeña Melanie Carloncho Han pasado 7 años Y yo le ruego Cada cumpleaños Cada Navidad Que se acerque Pero él no tiene Nada de interés ¿Y por qué yo tengo Que pensar Que no puedo separar Al, al Dice Al padre de la hija Son solo estupideces Que la gente habla Porque no está en la situación Mi hijita Es el amor de mi vida Pero a ese hombre Quisiera borrarlo Para siempre No importa De repente fracasé Pero me hubiera gustado Que otro sea el padre Que tenga un mínimo interés Por mi hija Y no tener que estar Inventando historias Para que ella todavía Lo tenga en un altar Qué pena Cuando los papás No quieren estar con los hijos Y los hijos Los reclaman Los extrañan Me acaban Rencito Winder Puedes creer que ahorita Me acaban de destrabar Porque yo para mí Yo tengo A veces de manera mecánica El concepto lucecita Que no, no, no El padre es siempre el padre Tú no le puedes dar Información mala a tu hija Porque su padre es su padre Pero qué hace Vas a crear anticuerpos Pero qué pasa Cuando el padre En realidad No necesita Es lacra Oye Es su cumpleaños Sí, pero no Tengo que chambearme Tengo jugar No tengo plata No tengo plata ¿Qué haces ahí? Bueno, tampoco No decir nada Yo creo que al contrario Ella tiene razón En decir que ella No cree en esas leyendas En esos mitos En esas palabras Porque a su vida No se aplica para nada Porque a su vida No se aplica Y es cierto Todas las historias Son diferentes Y en muchos casos Es así En muchísimos casos Yo creo que de cada 10 casos Si no, no habría tantos Juicios de alimento Tres o cuatro son así La verdad pues La verdad que sí Yo creo que en varios casos Sí es así Que no le interesa Ahora, muchas veces Yo en eso sí Hay un mérito Hay un mérito Muchas veces de la mamá Porque la mamá A veces hasta historias inventa Sí Uy, esto te mandó tu papá Porque el niño Para no romperle su ilusión Claro, para que no se sienta mal El niño, ¿no? Pero en el fondo Yo creo que esta mujer Tiene un conflicto de sufrimiento Que ya no aguanta más Entonces dice ¿Yo por qué tengo que estar tapando algo? Porque ella está haciendo doble función Ojo Está haciendo su función de madre Y está inventándose Un papá de fantasía Que no existe Correctamente ¿Me entiendes? Solo por que su hija O su hijo Que no me puso O su hija creo Esté feliz Claro ¿Me entiendes? Pero al final Al que le están El único beneficio Disculpa Pero es esta lacra de padre Claro, que se la lleva fácil Porque a la acción Se la está llevando fácil ¿Le están limpiando la imagen? ¿Le están limpiando la imagen? ¿Qué es lacra? ¿Qué pasó? Lucecita ¿Algo querías decir? No, sí Que incluso a veces Los hijos Tienen más cariño Ay, no, mi papá es bueno Y no sabes en realidad Todo lo que está haciendo Tu madre por detrás Eso es lo peor Como tú no lo ves a tu papá Tú piensas ¿Sabes cuál es lo peor? Como de repente tu mamá Vive estresada Porque está haciendo La función de madre, padre No solamente en la crianza Sino también en ocultar cosas Correcto Que no forman parte de la realidad Por lo mismo que te ama Llega un momento En que el chivolo llega A los 14, 15, 16 Y llega el chivolo Quiero irme con mi papá Ah, sí O sea, le importa un bleo Todo lo que ha hecho la viejita Todo lo que te ha sacrificado Le importa todo lo que tú Te has sacrificado Porque la imagen del padre ¿Cómo estuvo? Claro Arriba Claro, arriba Tu papá trabaja Tu papá te dio Tu papá trabaja Tu papá te dio Entonces queda intachable La imagen del padre Que el chivolo empezó a trabajar Algo que en realidad Era una fantasía Que la propia madre Con su esfuerzo la creó Y es muy doloroso Te digo Porque yo he visto casos así Como tú el que estás diciendo Pero que de repente A los 16 años El chico dijo Ya, yo quiero vivir con papá Y el papá no lo quiso Sí El chico en la realidad Es muy fuerte Y mira, Rencito Puedes creer que yo también A mí me han contado casos Muy cercanos De que la madre hizo Todo lo posible Pero el chivolo Llegó un momento que se rayó Y eso creo que debe ser La parte más dolorosa De la madre Por supuesto Entonces ese es un dolor Que la madre se lo agarra Coge un vaso bien lleno de agua Se lo traga Y se lo toma ¿Me entiendes? Porque a veces Afrontar la realidad Hasta con la propia familia Porque la propia familia Te dice Dile que su padre es un perro Dile Pero a veces La mamá Por el mismo amor que tiene Trata de proteger Toda la situación Entonces ¿Qué sucede? A mí me han contado también Que cuando el chivolo Adolescente rebelde Va a tocar la puerta Al padre Que si durante toda tu vida Fue esquivo Y que algunas situaciones Simplemente tu mamá Te las inventó Como un regalito Como un saludo Como algo Para que tú no te sientas mal Tú llegas y la realidad Es totalmente diferente Porque si no te quiso El chivolo En adolescente Simplemente te ve Como un negocio Como si le estuvieras Yendo a pedir plata Y si él tiene una nueva relación Te fregaste Porque esa nueva relación A ti te van a ver Como el enemigo Como el adolescente Vividor Que está tocándole la puerta Para quitarle un plato de comida A sus nuevos cachorros O no Mi querido chaval Sí, sí A mí me ha pasado Eso sí No te quiero preguntar Chavalito Porque eso Forma parte de tu vida interna Yo sé más o menos Cuál es tu situación Pero eso sí No te voy a preguntar Porque va mucho más allá Del show ¿Cuál es el tema del día Mi querido chavalito Ya que estás aquí? Quisiera borrar de mi vida Quisiera borrar de mi vida Es el tema del día ¿Quién moda te mueve Con la música que está de moda? Atención, gente ¿Qué pasa? Se ven el mes más lindo ¿Cuál es? El mes de mamá Pues Rencito Wind Ay, ay, ay Tú sabes que es el mes de mamá Lo sé, lo sé Sabes que es el mes de mamá Yo sé porque yo quiero tener listo Mi regalo desde ahorita Pero no sé qué hacer No sé qué hacer Y ya deberías tenerlo listo Rencito Wind No lo sé, no lo sé Bueno, si no lo tienes aún Facilito Rencito, escucha A ver, dímelo Para una mamá chévere Mi querido Rencito Wind Para una mamá chévere Como tu mamita Gina Se merece un regalo chévere Pues Rencito Wind Oye, ¿a qué te refieres? Por eso, claro Te trae un regalo A un precio increíble A ver, suelta la bala Un LG K4 Lite A solo 299 soles ¿A solo 299 soles? Así como le escucha Un LG K4 Lite Sí, Rencito Wind Uy, caroncito, qué hermoso Cámbiate a Claro Y si un prepago ¡Chévere! Válido hasta el 13 de mayo Importabilidad prepago Para clientes comadas de 270 días En el operador sedente Para más información En claro.com.p ¿Cuál es el tema del día Mi querido Rencito Wind ¿Cuál es el tema del día Mi querido chaval? Porque Renzo Como ya me había olvidado Que él nunca sabe el tema del día Quisiera borrar de mi vida ¡Cállate! Llegó la hora de mover la cintura Con locura y sin censura Hoy se presta para una aventura Entre tú y yo La disco te encendía Y estamos calientes Un abrazo para mi hermano Kale Qué buen tema, Kale Un temita, pero prácticamente De la pita La gente pide reggaetón Quieren entrar en calor Tírame el dembow Tírame el dembow Tírame el dembow Bo, bo DJ La gente pide reggaetón Quieren entrar en calor El mazo, ¿ah? Con Joel y Periquito ¿Cuál es el tema del día, Rencito Winder? ¿Te lo aprendiste, por favor? Por supuesto que sí, Carlonchito, quisiera borrarle mi vida Saludos para la gente de cocina de la FAP Para Alá, Mami, El Chato, El Verraco, Ruso y Irichi Que no me lo vamos a loco Pero como locos, escuchando Moa, te muero Para Brenda también De que amanece, de que amanece, está en pila loco Quisiera borrar de mi vida los hechos de violencia que tuve con mi pareja, Carlonchito Y a veces uno lo ha permitido, Carloncho Es cierto, hoy en la sociedad a veces Vivimos un clima de violencia horrible Yo era una persona pacífica y no me estoy justificando para nada Pero ahora tenemos una relación, no diré que estable Porque siempre quedan secuelas del mal momento que se vivió Pero ella era una mujer muy alterada De repente por lo propio le estreso Porque yo venía de una familia Y a veces eso también influye, Carloncho Venía de una familia constituida Con mi papá, mamá y nunca hubo ese tipo de problemas En cambio en su hogar sí Porque ella misma me contó, sus padres eran separados Y había ese clima de violencia Y para ella era normal, a veces cuando renegaba Tirar un plato o romper algo dentro de la casa Tanto así que cuando se desesperaba Llegó ella a levantarme la mano, no una, sino mil veces Yo como hombre lo que hacía, Carloncho, porque estaba enamorado Yo me salía de la casa o no le hacía caso Tanto fue mi clima de estrés, Carloncho Que yo una vez cuando ella me intentó golpear También la agarré, la sacudí y la tiré Y también le levanté la mano Yo quisiera borrar esa página de mi vida, Carloncho Porque en realidad yo no soy una persona así No sé qué me pasó en ese momento Pero mucha gente critica, critica, critica Pero hay que también estar viviendo la situación Para entender todo Bueno, lo que hubieras hecho primero es alejarte Pero quién soy yo también para criticar O quién es él A veces uno dice esto, ya va a cambiar Ya va a cambiar, ya va a cambiar Como en la mayoría de los casos pasa, mi querido Rencito Por supuesto que sí, Carlonchito Pero tú qué opinas, Lucita No, es verdad, o sea, las situaciones que se viven Digamos, en pareja pueden ser diversas Pero claro, si tú intentaste alejarte y todo eso Y debiste sentar antecedentes sobre la violencia Que ya se estaba viviendo No, pero cómo denunciar a tu mujer, pues Cómo no denunciarla, obviamente Cómo denuncias a tu esposo No, pero cómo denunciar, está bien Pero cómo denunciar, comúnmente eso nadie lo hace Lo que pasa es que No, bueno, no es que Nadie lo hace por machismo De millones, de un millón de hombres que golpean Irán diez, pues, a denunciar Por eso, pero tomando en cuenta lo que tú siempre dices Que hay que tener la igualdad y todo Pero, correcto, me estoy refiriendo a una situación real No, no me estoy refiriendo a lo que debería ser A lo que debería ser es, bueno Cortar todo el dinero Bueno, obviamente Porque al final, Rencito, bueno, yo te digo algo A este señor, a este joven O a este señor ya Lo habrán, discúlpenle, pero lo habrán changado mil veces Pero este señor por lo que hizo Y se hace público, el que pierde es él Porque nuestra sociedad De alguna u otra manera lo va a censurar a él Lo va a censurar a él Porque nuestra sociedad todavía no entiende bien Lo que es exactamente el proteger a una mujer ¿Me entiendes? Y el proteger también a una mujer es decirle las cosas como son Ponerle el paralelo cuando ella se esté equivocando Para que la sociedad sea más igualitaria, mi querido Rencito William Correcto Algo más quería decir, Lucecita No, sí, que incluso pasa que Conozco casos de hombres que han ido a denunciar a sus parejas Porque han sido víctimas de maltrato Y obviamente han querido evitar Que se llegue a otro punto Donde ellos sean más agredidos O incluso llega a haber un golpe Una reacción también Una reacción, exacto Y este, incluso los mismos policías se han burlado de ellos Cuando denuncian Claro, los policías se matan de risa ¿A qué? ¿La vas a denunciar a tu mujer? No, pero yo te digo una cosa, Rencito Winder Yo la vez pasada, ¿te acuerdas? Que vimos un video No sé si un video fue público, ¿no? Que la chica Ven, te tienes que ir conmigo Le arañó la cara Le metió 40 lapos Le metió 40 lapos Gerardo, creo que le había gustado No, no patrulleron ¿Qué hacía el muchacho? Que todo Puede llegar un momento Ya, entonces ¿Qué tal si el muchacho agarra, la empuja? Ya, y solo sacan el video que la empuja ¿Quién se va a preso? El chico, pues Claro Ahora, con esto yo no quiero ser machista A mí delante de la policía Una señora me ha metido 3 cachetadones Gratis, hermano Delante de la policía Una tía rayada Una tía rayada Solamente porque Le dije al policía Que la señora casi me atropella Con su marido en el carro Dentro del estacionamiento De un centro comercial La señora se bajó Y me empezó a meter de cachetadones Que te lo juro que O sea, el cuerpo La reacción de mi cuerpo Era que yo quería No, tú ya estabas a punto ya No, no, pero obviamente Jamás en la vida voy a hereder Pero que a veces no sé Pero que tal tú ya venías con una Tú estabas un día relajado, ¿no? Que tal tú venías con una Carga de molestia De cólera No, y encima Estábamos delante de la policía Y todo, olvídate O sea, me hubieran metido preso Ni cualquier cosa que yo hiciera Me hubieran metido preso a mí Yo no metía en... ¡Redsito Win! Y el chaval Noto de radio ¿Se matriculó en edad? ¡Ya me matriculé! Y encima, ¿sí o no, chaval? ¿Te obtuvieron el primer mes gratis De un curso virtual, ¿sí o no? Claro, pues Lo que pasa que los chitos Es que, mira Si tú te matriculas ¡Redsito Win! Ya lo saben, chicos Sagan como el chaval Matricúlense en edad Y obtengan un mes De cualquier curso virtual Completamente gratis Eso, estudian una de sus 12 carreras En negocio, tecnología Comunicaciones e ingeniería Y recuerda que el inicio de clases Es este 30 de abril No te llevas solamente Con un curso virtual Completamente gratis Y también ahorras hasta 390 soles En tu primer ciclo Gracias por estar con el show De Carloncho ¡Ida! Regresamos con más Del tema del día Y cuando te mueves Quisiera borrar de mi vida Es el tema de hoy ¡Para el mundo entero! Continuamos con el tema del día ¿Cuál es el tema del día? Mi querido Rensito Winde Quisiera borrar de mi vida ¡Ay, ay, ay! Quisiera borrar de mi vida ¡Ay, ay, ay! Ese es el tema El tema del día Quisiera borrar De mi vida ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Rensito Winde! ¡Eso! Quisiera borrar de mi vida Es el tema del día Aquí en Moda te mueve Con la música que está de moda Seguramente a lo largo De tu existencia Sería una página negra Tal vez ha vivido Una situación Que no te hubiera gustado Que pase Cuéntanos ahora Quisiera que mi alma volara Hacia donde estás tú Quisiera Despertar junto a ti Y pedir perdón Y decir amor Y yo se me equivoqué Y muy caro estoy pagando Mi traición Amor ¿Por qué serás así? Un ratito vamos a parar Chaval Si no sabes la letra Pero la estás malogrando Ya bueno Yo quería cantarlo No, no, no Pero si no la sabes Mejor no Lo mismo le hago Lo mismo le hago Lo mismo le hago Lo mismo le hago Igualito O sea no es a pesar Que eres exclusivo Si no la sabes Mejor No la vale Si me la sé Lo guardas en la escucha Otra vez No la sabes Si me la sé Este es el show del cantador ahora Ya no me la sé Ya no Cáete Mejor Mandarín Mandarín ¿Qué puedo hacer con el chivolo? Ahorita vamos a someterlo a votación Votación, votación Mandarín prepárate Mandarín prepárate Porque si viene la imitación Él va a sacar su fuerte A las 10 de la mañana Va a sacar su Maluma Prepara una imitación De algún cantante ¿Tienes algún cantante? Si, si Le voy a competir a Maluma Con otro cantante Ahí está Y punto señor Porque Dios está de nuestro lado Habla Carloncho Lucecita Renzo Bueno Quisiera borrar mi vida Todo el pasado Que he vivido Los malos pasos Con los malos compañeros Que me hicieron Caer Un saludito Para toda esa gente Chorrido La gente Intralot Leicester Gracias muchachos Quisiera borrar de mi vida Es el tema del día Quisiera que mi alma volara Hasta donde estás tú Quisiera Despertar junto a ti Pedir perdón Y decir amor No se me equivoqué Y muy caro estoy pagando mi traición Que chinchere chaval Amor ¿Por qué serás así? No es muy tarde Es muy caro ¿Por qué serás así? Es muy caro No es muy tarde ¿Por qué serás así? Cholo No sabes la letra y sigues cantando Ya no canta No hables hoy por el programa Ya no hables ¿Amarilla? ¿Supendido? Supendido ya Ya no hables No hables Menos mal le queda un día más Menos mal Mañana le digo Chau bye bye Y encima la voy a poner A votación de la gente Mira ya se le acabaron Todos los recursos Que es peruano Que es chivolo Ya la primera semana Que es chivolo Ya La segunda semana No que es peruano Que es peruano Y ahora que va a venir La tercera Que es soltero Ah que es soltero Que es soltero No porque tengo Un público masculino También ahí acá Ahí se le va a acabar Todo el recurso Mañana quiero ver tu cara Ahí de meterte Oye Carlos Yo tengo una pregunta Más bien Pero antes que me pregunte Tengo a un amigo Que quiera hablar Carlonchito Yo quisiera borrarle De mi vida Muchas cosas Pero gracias a esas cosas Uno aprende Al menos creo yo Claro Buenos días Carlonchito Pulpín Lucecita Buenos días Con todos Y cada uno de ustedes Quisiera borrarle De mi vida La imitación De Lucecita De Homero Simpson ¿Por qué dices Esas cosas? Cuídense muchachos Hola Carlonchito Chicos ¿Cómo están? Carlonchito Recién veo la foto De ustedes Ahí en grupo Carlonchito Una pregunta ¿Ella es Lucecita O Mía Califá? Mira la boca De Mañoso ¿Qué? Mira la boca Mañoso No se tiene ni caso Porque no saben Ni quién es ese personaje Es la prima de Luis Califá Es la prima de Luis Califá Ay, bueno Buenos días Chicos A ver Quisiera borrarle De mi vida El correazo Que le metió un pata Un argentino En la calle Saludos Gracias a mí Dame el teléfono Lo voy a llamar A ver A ver A ver A ver A ver Si contesta Lo voy a llamar ahorita Lo voy a llamar Sacándote al fresco De frente De frente Para sacada Al fresco acá Pero vamos a poner un comentario Más A una persona Por la cual amé tanto Pero Por culpa de Los padres Se fue todo al agua Bueno Quisiera Ay, qué aburrido Eres todo Hola, carlonchito Este Quisiera borrarle Mi vida Mi causa Alfonso Puta Que se fue una basura Carlonchito Me llevó los malos pasos A la droga Quisiera borrarle Esa basura Juan la mierda Lo ha dejado Mi palo Lo ha dejado Pero Me pregunto a Zamaquero Lo ha dejado Este muchacho Que barbaridad Quisiera que mi llanto Borrara Lo que estamos pasando Olvidar Que sé mucho de ti Que ya te vengaste Y me pagaste igual Esta noche triste Saber de mi dolor No, no No lo puedo creer De ti ¿Por qué? ¿Por qué serás así? Chito Rincito Lucecita Chavalillo Carlonchito Quisiera borrarle Mi vida Carloncho Este tatuaje Que llevo en el pecho Carloncho Nombre de esa Que me dejó Que me abandonó Carloncho Me abandonó Carloncho Carloncho Porque la coche Yo soy de chamanera Se fue Carlonchito Lucecita Rincito Mi querido Veneco Y mi amigo Chavalillo Que pronto se va Quisiera borrar De mi vida A esta colombiana Que un día La conocí Tenía un cuerpazo Pero ahora Ya tengo Estoy casado Y ya tengo Un bebito De tres meses Pero no la puedo Sacar de mi mente Estaba buenaza Carlonchito O te dejo Con el bichal Hola Carlonchito Hola Hola a todos Quisiera borrar De mi vida Todos los malos momentos Que he vivido Pero no se puede Tenemos que aprender A llevar Un muestre cerro Carlonchito Por favor Yo quiero mis entradas Ya Bacan Bacan Hay un par de causas Hay una copa Hay una copita Te voy a mandar Una copita Ahí te mando Que ricas Continuamos con el tema Del día Mi querido Rensito Winter ¿Cuál es el tema Del día Mi querido Rensito Winter Oye Carlonchito Quisiera borrar De mi vida Pero quiero decir Una cosa también Carlonchito Muy importante Si mi querido Rensito Winter Quiero preguntarte ¿Qué jugador Peruano se destapará En Rusia? ¿Será la oreja? ¿Será la julebra? ¿Será la pulga? Destapa todos los Tampicos Que puedas Y descubrelo Tú mismo Acompañando a la selección En esta fiesta máxima Del fútbol Encuentra tus códigos En las tapas De Tampico Ingresalos en www.tampicoairlines.com Y gana uno de los Cinco paquetes Dobles a Rusia Una experiencia Irresistible De Tampico Yo les quiero Indicar algo Al oyente Ustedes saben Que nosotros Nos divertimos Comúnmente acá Lo que se hace La mayoría de cosas Son parodias Pero hay cosas Que son bastante ciertas Y a veces Uno se encuentra Con una situación Que tú dices Oye Estamos haciendo El programa Y hay que ponernos Serios en algún momento Para Para también Poder aconsejar A los chicos Y te encuentras Con una realidad Porque quisiera Borrar de mi vida Nosotros hacemos El tema Siempre pensando En generar Diversión A la gente La atención De la gente Con anécdotas Que pueden estar Con casos Que pueden llegar A cada instante Que al final Se tornen divertidos Porque es nuestra Intención Pero hoy Nuestra realidad Nos ha enfrentado A otra situación Que se me hace difícil Buscar comentarios Que sean divertidos Porque No sé si de repente Quisiera borrar De mi vida La gente Lógicamente Porque yo pensé En un instante Le dije a los chicos Poner borrar mi vida ¿Quién quiere contar La página negra De su vida? Entonces la gente Lo va a tomar Como que algo Más anecdótico Pero Me he encontrado hoy Y ahora Con comentarios Por ejemplo Como este Rencito Winder Que voy a evitar Pasar el audio Voy a leer Lo que me ha puesto Dice Quisiera borrar De mi vida Ese mal recuerdo Cuando me intenté Suicidar Lastimosamente Los padres No se dan cuenta Del daño Que a veces Le ocasionan A sus hijos Con su indiferencia Y los malos ratos Que puede haber En la familia Ahora me doy cuenta Que la felicidad Y el bienestar Simplemente Se encuentran en mí Pero definitivamente Borraría esa etapa Que fue muy difícil Para mí Y de esos comentarios Renzo Pensé encontrarme Con uno Me he encontrado Con varias Con varias situaciones Como esta Que estoy leyendo Me he encontrado Con casos de bullying Y que se han querido Suicidar chicos Chicas también Por repente Una decepción amorosa Casos de anorexia Y bulimia Porque intentaron Ser más bonitas De lo que ellas Creían ser Y también Con infinidad De casos de drogas Rencito Winder Que es una realidad Y de alguna U otra manera Lo que busca Nuestro programa Es impactar Pero de manera Positiva Porque muchas veces Hay gente Que lo toma en serio Cierta parodia Que se puede hacer Aquí dentro del programa Y yo trato de explicarlo Y no todo lo que se dice En la radio Es que estemos Pero hay momentos Como este Renzo Que son serios Y que nos gustaría Que este tema Este tema social Y este tema También familiar Que sucede En cada instante Se pueda mejorar Y se pueda fortalecer Y creo que lo principal Está en ti En ti Pero también Cuando son menores de edad Está en los padres También Por supuesto En la guía Que pueden dar En lo que pueden hacer En cómo poder impactar Y también Como el caso Que acabo de leer Y cómo la familia Muchas veces El problema Puede estar muy cercano Pero no nos vamos Dando cuenta Que puede haber Un problema serio Un problema serio Y que puede desencadenar De repente En una vida Y como varios casos Que han habido Y que hemos escuchado Y que hemos visto Simplemente a los que Ahora son padres Que le presten Un poquito más de atención A los chicos Que están metidos En drogas Que son varios Pensé que eran pocos Son muchísimos Renzo Y hay algunos Que me cuentan Que no pueden salir Y que han perdido trabajo Y que lamentablemente Es increíble Todo lo que estoy leyendo Y que se van encerrando En una mentira Y hay un chico Que me dice Ya no sé Cómo qué más mentir En mi trabajo En mi enamoramiento Y me doy cuenta Que yo soy un mentiroso Por tapar la droga Y yo creo que tu mentira Más que por tapar la droga Es por una enfermedad Que tú tienes Y lo bueno Que tú me lo estás contando De repente Tienes la valentía De contármelo a mí Porque consideras Que yo soy un amigo El que está en la radio Y gracias por contármelo Lógicamente No voy a dar tu nombre Ni tu teléfono Porque yo entiendo Qué cosa es la broma Qué cosa es la chacota Y entiendo también Cuáles son las cosas serias Que se pueden decir Aquí en la radio Y en ese sentido Mi querido Rencito Winder Ojalá que todos estos chicos Puedan recibir ayuda Y los muchachos adolescentes Que están de repente cercanos No es divertido probar drogas No, no Tú no vas a dejar de ser De la mancha Si es que tú Tú no pruebas drogas No, no es una etapa De tu vida En la que tú tienes Que pasar Para convertirte En un adolescente O un joven Que quiera estar de moda O que ya probó Todo en la vida O que se siente realizado No es la graduación De la vida Probar drogas Simplemente es una estupidez Que muchos caen Que muchos caen Y que lamentablemente Algunos lo hacen Por monería Y salen rápidamente Hay algunos Que lo hacen Como una costumbre Que la pueden manejar Y hay algunos Que se hunden Simplemente En ese maldito vicio Es que estoy viendo El día de hoy Mi querido Rencito Winder Eso es lo que acabamos de hacer Mi querido Rencito Winder Tranquilo Que tenemos 30 minutos Más de programa Por delante Mi querido Rencito Winder ¿Cuál es el tema de hoy Mi querido Rencito Winder? Quisiera borrar Quisiera borrar de mi vida Carloncho El oro y el moro No te está importando Nada ahorita No, no Quisiera borrarlo de mi vida El oro y el moro Nada, nada ¿Te importa? Nada, nada Pero un poquito No, no, nada Nada, nada Nada, nada Nada, por favor Bota, bota Bota, bota Bota Ay, ay, ay Oye, ¿se puede notar Es una alabativa? ¿Cómo? Una alabativa Si está mal el estómago Ah, bueno Yo creo que sí ¿Cuál es el tema del día? Le voy a preguntar Le quiero preguntar En esta oportunidad Le quiero preguntar A mi amigo el mandarín ¿Cuál es el tema del día? A ver, mandarín ¿Qué tema estamos llevando Hoy aquí en el programa? El tema del día de hoy Es quisiera borrar de mi vida Ah, no Uy, acá directamente Desde Azeca TV No, no, no Pues qué Pues qué Tiene, tiene O sea, tiene esa voz Así como de locutor Claro, claro ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Fernando El Rincón Hashtag Fernando El Rincón ¿Cuál es el hashtag? Hashtag Quisiera borrar de mi vida Pero como Fernando El Rincón ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Fernando El Rincón Hashtag Quisiera borrar de mi vida Uy, le sale igual No, no El chaval muere su cabeza ¿Quién mueve tu cabeza, chaval? No me ha gustado, de verdad Me ha gustado ¿Qué cosas me ha gustado? ¿Qué cosas me ha gustado? No he dicho me ha gustado, Carlos No has dicho eso Acabo de escuchar Acabo de escuchar Bueno, me he trabado Entonces, discúlpame No te has trabado Hablas mal No te has trabado Muy bien que pida disculpas Pero no te cierres tampoco No, está bien Acuérdate que mañana es tu último día Y voy a evaluar todas esas cosas Acuérdate No, no, yo no he dicho eso ¿Por qué te cierras? ¿Qué dijo? Me ha gustado Y me ha gustado no es una palabra Me ha gustado Me ha gustado, Carloncho Yo escuché mal gustado Ajá Mal gustado Ya te he dicho Mira, ¿sabes qué mandarín? Tú dedícate a tu invitación No me hagas Eso te va a salir Pero de la pena De la pena Muy bien, ya me decías, chavalito No te cierres, chaval Sí, sí, no Ya está bien, disculpame, Carloncho Ya, pero No, no, no es cuestión de que me pida disculpas Es cuestión de que aprendas Porque ya estás en la radio Y en la radio tienes que hablar bien Sí, tienes muchas razones Una cosa es que cuando nosotros parodiamos Jeje, hacemos el chiste Hacemos cosas Pero cuando ya estás hablando normal Tienes que decirme Me ha gustado No sé si me ha gustado No, sí, tienes mucha razón, Carloncho Pero ¿cuántas veces ya te vengo diciendo lo mismo? Ya van varias veces ya Correctamente Error mío Claro Pero ¿tú cuánto crees que la paciencia hay? No, sí, ya creo que se está acabando Ay, está bien Qué bueno que lo reconozca mi querido chavalito Algo que se te ha enseñado A él no se le está pidiendo Mira, dame el significado de 100 palabras No, no, no Está bien, está bien Te felicito, chaval, te felicito Gracias, hermano ¿Tú por qué te ríes, Rezo? ¿No eres su defensor? ¿Por qué te burlas? ¿Por qué te burlas? Ahora ríete al aire ¿Por qué te ríes? Me río un poco, señor Pero me río de la situación No, chaval Me río porque me hace pensar Cuando era yo Me río Rímac Carloncho, Rencito, Lucecita Chaval Y Arepita Quisiera borrar de mi vida Quisiera borrar de mi vida El día en que dejé a mi mamá Por irme con mi papá, Carloncho Yo, de chubor, era bien rebelde Yo, o sea Quería estar con mi papá Quería libertad y todo eso Y mi mamá me abrió las puertas de la casa Y me dijo Hijo, si tú quieres ir, vete Me fui, chapé mis cosas, Carloncho Me fui por una semana donde mi viejo En esa semana, los primeros días Estaba bacán, chévere Pero llegó el tercer día Extrañaba tanto, tanto Extrañaba a mi mamá, Carloncho Que pasó una semana Y al toque me regresé Me escapé de la casa de mi papá Y me regresé con mi mamá Y hasta el día de hoy no me separo Ahora ella está lejos Y la extraño bastante Pero yo sé que donde está Está bien Y la amo un montón Es mi viejita Y por ella doy la vida Éxitos y bendiciones, chicos Tu madre Es una madre Que te ama Nadie como la viejita Quisiera borrar de mi vida Todo lo mal Que he hecho en esta vida Yo también quiero borrarte Ahorita, porque estás aburrido Gente, buenos días Quisiera borrar de mi vida Ese momento En que me puse a pensar Si sería bueno abortar a mi hija Carloncho A los 19 años Me enteré que iba a ser papá No me sentía preparado Para esa nueva etapa Y me puse a analizar Esa idea Me daba vueltas en la cabeza A cada momento Gracias a Dios No ocurrió Ni lo comenté a mi pareja Y ahora tengo una hermosa hija A quien la amo La adoro La veo a los ojos Y le pido perdón Por Por estar Por haber pensado eso No sé qué hubiera pasado Si es que Si es que sí Lo hubiera hecho Y Y no tenerla aquí conmigo Saludos, chicos Quisiera borrar de mi vida El momento en que Le alcé la voz De una manera Que no debía A mi A mi mujer Y por el cual Estoy Separado Yo no veo a mis hijas No vivo con ellas Prácticamente Esa parte quisiera borrarla Buenos días Carloncho Quisiera borrar Todas estas tres semanas De mis oídos La voz del chaval Primero que no hablo Primero que no hablo La firma Que quisiera borrar De mi vida El WhatsApp De moda Porque nunca Porque nunca Salen mis audios Al aire Nunca Carloncho Yo quisiera borrar Toda la radio Toda la radio Menos Menos la de moda Pero Carloncho Que es que pone A la gente La activa Carlonchito Chicos Buenos días Quisiera borrar De mi vida Cuando mi mamá Se separó De mi papá Fue una situación Muy difícil Que hasta ahora No la puedo superar Saludos chicos A mi me gustaría Borrar de mi vida A esa persona Que me hizo mucho daño En su tiempo En el amor me refiero Pero a veces no Porque gracias A lo que pasó Aprendí A que no tengo que confiar En nadie Y en quererme A mi misma Carlonchito Rencito Luisecita Buenos días Quisiera borrar De mi vida Carlonchito De verdad Esto hay veces Que uno Uno tiene Como una enfermedad ¿No? Que fue El vicio El trabamoneano Carlonchito Hay veces Este enfermedad Te carcome Porque a veces Te da la ansiedad Carlonchito De querer Volver a esos A esos lugares Carlonchito Eso quisiera borrar De mi vida Carlonchito Porque yo no quiero Perder a mi familia Carlonchito Una vez Lo iba a perder Pero gracias a Dios Gracias a Dios Que me ayudó Y no quisiera Volver a estos vicios Carlonchito Bendiciones Carlonchito Muy bueno tu programa Y como tú dices Eres un amigo Para todos nosotros Por los consejos Que nos da Carlonchito Bendiciones Carlonchito Que Dios te siga bendiciendo más Gracias a mí Mucho cuidado con las apuestas Sí linda Pudiste perder a tu familia Creo que yo Que estaba apostando A su familia La próxima Una apuesta de su familia Apuesta a tu rabo Que sea Correcto La familia Dejala tranquila Tranquila Si no las aparatas A tu familia Sobre todo Tengo una apuesta hermano No puedo confiar Oye Que pasa No te escucho Renzo Winder Pero daría ¿Puedes hacer La nueva presentación De Head & Shoulders? Que hay una nueva presentación Renzo Winder Cuéntamelo ya Es mucho más económica ¿Cómo no la has probado? Quisiera probarlo Pero si no me dice Renzo Winder Te estoy hablando Del super sachetón Con triple contenido Triple contenido Pero es un sachet regular Y a solo un sol 30 Carlonchito Vale la tan barachito Renzo Winder Te lo dije Que Head & Shoulders Siempre renovándose Carloncho Por favor Mejor dame este Y tu te vas a la bodega Ya pues esta bien Gracias Head & Shoulders Cabello fuerte Y hasta 100% Libre de caspa Gracias Head & Shoulders Oye Renzo Winder Viene el show De ya ahora si El Simpsons Ha escrito Marianita Ha escrito Marianita Bueno entonces vamos a ver De repente Marianita Porque ella es la que Ha hecho una de las versiones Más apocalípticas De Homero Simpsons No es cierto Su imitación realmente Ha despertado Inclusive demonios Dormidos por miles de años Porque en realidad Es un poco vomitiva Y bueno En un homenaje En un homenaje Diría muy sentido El chaval pues Ha tratado de emular Vamos a regresar Con todos los Simpsons Por favor Y que prácticamente Ya se están agotando Las posibilidades De la permanencia Del chaval De verdad que si Hasta nuestro amigo Jeffrey Quiere ser del jefe Gorgori Ahora Que sientes chaval Que tus posibilidades Se agotan O tu crees que Perdiste Perdiste con Perdió con A ver El chavo Un chavo Perdió con Vegeta Perdió con Jorge Jr Ahorita ya prácticamente Estás perdiendo La batalla de los Simpsons ¿Con qué no voy a perder Es tu señor abogado En ese sentido? Bueno acá mi cliente Maluma Por favor Malumo Bueno en realidad Yo creo que Es una de sus imitaciones Fuertes Calonchito Yo creo que más bien Déjalo partir de ahí Pero no sale cuatro palabras Yo siempre tengo que decir A ver saluda para el parcerito A ver si se le olvida No no Pero es que Es que eso antes Porque ahora ya se he preparado Ya No tiene cuatro palabras Tiene doce palabras Chaval pero tu sabes que solo Te prometí una semana más Si o no chaval Si si ¿Cuándo se acaba esta semana? Bueno se acaba esta semana ¿Pero cuándo? Mañana pues mañana Mañana se acaba ¿Tú que crees chaval? Yo creo que ¿Qué crees? Pues que crees Pues mi querido Yo sigo pa'lante Como el elefante O sea te vas a quedar aquí en la radio Si yo me quedo en la radio O sea te vas a meter en mi mente ¿De qué? Tendrías que manipularme a ver A ver Renicito ¿Qué pasaría? Porque él ya sabe Más que yo Que yo soy el que va a decidir mañana Lo que pasa es que Él ya se dio cuenta Que tú eres blandengue Y va a pelar Va a pelar señor ¿Qué va a pelar? ¿Pelar o a apelar? No va a apelar A apelar A apelar No va a apelar No señor Yo no tengo una de esas cosas Va a apelar nomás Va a apelar Va a apelar Ya bueno en fin Escúchame Lo que te decía es lo siguiente El señor va a apelar ¿Qué va a apelar? Papá Escucha pues Va a apelar A ese sentimentalismo tuyo Y evidentemente Mañana vas a terminar Doblando el pico Y vas a hacer blandengue No Renicito Porque si yo veo Una persona como el mandarín Que está haciendo las cosas bien ¿Qué pero? No sale de imitaciones el mandarín ¿Ah? No sale de imitaciones el mandarín ¿Cómo que no sale de imitaciones? ¿Tú qué haces? A ver A ver La gente puede ir comentando Todo lo que está escuchando Por favor Lo acaba de decir Que no sale de imitaciones El mandarín Hagamos una competencia De matemáticas Entonces ¡Ay! Para mí que estuve escuchando El programa antes Y ya sabe cuál no es mi fuerte ¿Cuál no es mi fuerte? ¿Cuál es su fuerte? ¿Cuál es su fuerte? Por ahí tengo unas cositas A ver A ver ¿Cuál es su fuerte? Porque ya O sea Chistes Lo hace mal La verdad Lo a verdad ¿Cuál? ¿Cuál es su fuerte? Imitación Lo hace re contra mal ¿Cómo que mal? Lo hace mal Porque él está demostrando Ya entonces ya Lo hace bien Pero él lo hace mejor que tú Entonces él se quedaría Pero él Tú acabas de decir que no es su fuerte Entonces ¿Qué hace bien? No pero él imita bien Los personajes que a mí no me salen A ver Que imite el personaje que a mí me sale A ver ¿Cuál te sale tú? El de Maluma Imita a Maluma No Hazlo tú para yo escuchar E imitarte Ya ya Pero eso va a ser después O sea ¿Tú crees que con Maluma Va a vivir el hecho 30 personajes? A ver Sácate otra pues Ya Ahora a ver Imitación ¿Cuál es su fuerte chaval? Quiero saber Bueno mi fuerte Es el carisma Es el carisma Es el carisma Pues consiguete una chamba pues de De otra cosa Porque ganó con carisma No se ve Ya Rencita Entonces a ver Vamos a ver el fuerte del chaval A ver La impro Vamos chaval Rencito Dale un tema Y que él desarrolla el tema en impro Correcto A ver Vamos a hablar de tu talento chaval De tu talento Habla improvisando solo de tu talento Y de lo que eres bueno De tu fuerte Vamos chaval Vamos chaval Yeah Yo soy Michael Aquí improvisando El chavalito mira Tú sabes como yo vengo rimando Mi fuerte es imitar a Maluma Y este payaso no sale de una Mira como vengo improvisando Rencito a mi costado Y el otro payaso al otro lado Mira aquí esta el chapalito En moda te mueve Improvisando un poquitico Oye, arrimado, arrimado, arrimado Pero lo único que no me gusta es que lo esté tratando mal a mi mandarin diciéndole payaso ¿Por qué eres agresivo? No, yo le puedo responder El él 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 te dijo payaso ¿Tú también puedes rapear? Claro, yo le puedo responder ¡Siempre rapeo! ¡Atención! Regresando de la pausa La respuesta del mandarin Hoy creo que se decide quién quiere el show de carro ¡Ay! Me falta vaina, hombre ¡Ay, reycito! Ya me puse nervioso Ya me puse nervioso ¿Qué gustas? Viene la impro Mi querido Rencito Winder Viene la impro Chavalito Ven chavalito Ven chavalito Aquí está el chavalito Mano a mano de impro Con nuestro amigo el mandarín Ah Oye espérate chavalito Chavalito ¿Cuál es de las cosas Que tú tienes prohibidas Aquí en la radio? Por ejemplo Para que ya Para que la gente sepa Que estás aprendiendo Y ya No si este ¿Qué cosas tienes prohibidas? Que no se va a tomar desayuno En pleno corte Si no se puede Se espera el corte Y pides permiso Puedes ir a tomar desayuno Correcto ¿Qué más? Decir marcas Tampoco puedo Claro ¿Qué más? En sacar mi celular En pleno programa Correctamente Lo del desayuno Hoy no lo cumpliste Lo de marcas Lo estás cumpliendo bien Lo del celular También lo estás cumpliendo Sí, también Todos los días Toda la semana Lo estoy cumpliendo No ¿Te das cuenta Rencito Winder? Pero toda la semana Lo estoy haciendo Rencito ¿Te das cuenta No Rencito? Rencito Mira Te voy a decir una cosa Es defendido Te voy a decir una cosa Ahí está Hay veces que en verdad Uno puede con alegatos Tratar de cambiar Escuchen un ratito El problema es que Cuando hay pruebas Pero yo quiero que escuchen Todo esto Lo que estamos hablando Quiero que escuchen Y esto si no es aquí Flor en realidad Pero esto no Lo que quiero saber Yo te quiero dar la oportunidad Estás cumpliendo eso No agarrar el celular Sí, sí Lo estoy cumpliendo A cabalidad Sí ¿Para qué? Lo dice serio ¿Por qué? Correcto Porque entonces Esta conversación con Marianita Que me acaba de enviar De hace cuatro minutos ¿Qué conversación con Marianita? Acá me acaba de enviar Una conversación Marianita contigo Que tú le has escrito al inbox ¿Yo? Sí Lo acaba de ver Ni su número tengo ¿Cómo le voy a escribir? Pero lo estoy viendo acá ¿Qué? Ah, no tiene ni su número No, no tengo su número Le has escrito al inbox Al inbox Al inbox Acá está Acá está Al inbox ¿Tú no eres Michael Montoya? Sí, ese señor Ya, a ver Explícame Explícame esto ¿Qué hice? Ah, ya, sí Instagram No, sí, sí No, sí, sí, ¿qué? Sí, ese Efectivamente es Instagram Ya, pero tú no tienes prohibido Agarrar el celular Sí ¿Y ahí esto qué es? Estamos en cortes No, no, no No, no, no He dicho que durante el programa Tú no puedes agarrar el celular Sí Correctamente Ya Exacto El corte para cuando quieres ir A tomar desayuno A cierta hora O 7 y 30 O 8 y 30 Para que tomes tu desayuno Tienes como unos 8 o 10 minutos Para ir a tomar tu desayuno Ya Ahora Yo me estoy refiriendo a esto de acá A esta conversación Ya A esta conversación con Marianita Por inbox Que le has escrito Le has hablado y todo Y todo el florazo que le metes Como chivolo pulpín y galán Soy un chivolo pulpín y galán Pero no hay ni un flor Acá está No, no sé Yo te escuché No se me ha podido oír esa invitación La tengo grabada Ahí está Explícame por favor Porque te lo juro Que ya perdí la paciencia contigo Porque encima eres mentiroso Pero no le No, no, no Es que encima eres mentiroso Encima eres mentiroso Porque la gente no piensa que es abusivo Y toca de palo Le he preguntado Porque pensó que Marianita No me iba a mandar la conversación Acá está la conversación Acá está O no mandarín Aquí está la conversación Sí, confirmado Está la hora 9 y 13 de la mañana En pleno programa En pleno tema del día Ha seguido hablando Tengo todos los horarios de la conversación Aquí está Ya Explícame sobre eso No, sí Explícame como hombre Explícame como hombre Sin mentira No, sin mentira Porque ya me acabas de mentir Hace un minuto Y serio me has mentido Sin mentira Ya, mira Lo que pasa es que estamos aquí en programa Ya Y me escribe Marianita Ah, te escribe Marianita Qué raro Acá se nota que tú has abierto la conversación Correcto Yo abrí la conversación Tú has abierto la conversación Exacto Ella no te ha escrito Tú has abierto la conversación Acá está No, sí me escribió Ya, ya Y te respondió lógicamente No, no Ella me escribió ¿Y qué pasó? Estoy viendo todo No me mientas Yo no tengo Ya, continúa ¿Y qué pasó? Ya, Marianita Ya, lo que pasa es que me escribió Y me dijo ¿Qué haces? Cantando chicharra Y le dije Ah, bueno Claudito Pues me gustó la canción Por eso la canté Ah, entonces Marianita La que le ha escrito a él No le ha escrito a ella Claro Ah, ya ¿Y tú contestas? Yo le dije no De razón que te fuiste Y te fuiste para Te hacía salud Hoy ha salido como dos, tres veces No, eso sí me ha ido al baño Ah, al baño te ha sido Sí, sí me ha ido Oh, por Dios Eso está muy picante ¿Qué opinas tú, Lucecita? No, estoy impactada O sea, que Marianita También sí tiene un interés Y le escribió Déjame decirte una cosa ¿Qué? Pa' mí ¿Qué es pa' mí? Pa' mí, o sea, te digo Pero de una manera coloquial Te digo, pa' mí Me parece mal también Que Marianita le esté escribiendo Al muchacho que está en el programa Me parece mal Yo le he dicho No me escribas cuando estoy en el programa, Mariana No te salvas nada Tú no te salvas nada Porque tú has continuado la conversación No, por Dios Tú has continuado Pero me parece un tanto tendencioso Me parece un tanto castigador Por parte de Marianita ¿No es cierto? Iniciar una conversación Y luego mandar los pantallazos Me parece un tanto castigador No, no, a mí Disculpe ¿Me pueden explicar Quién es Marianita Para los nuevos oyentes? Te comento, te comento No, no, no Marianita es otro integrante Que ingresó también Buscando su oportunidad Que ingresó al show de Carloncho Pero ahora tiene su propio programa Y persigue sus sueños Y persigue sus sueños Pero te lo voy a llamar a María Entonces me parece un poco castigador De su parte, Carlonchito Iniciar una conversación Y luego mandar los pantallazos Me parece un poco castigador De su parte Ay, Marianita no contesta Marianita, te estoy amando Por si acaso Te estoy amando Pero para el chateo Sí está atenta esta muchacha No es lo importante O sea, lo que le es echando la culpa Mira, así ella te había abierto Yo no le estoy echando la culpa No, pero así ella te había abierto La conversación Le contestas pues saliendo Aló Aló Aló, Marianita Hola, Carloncho Dime, buenos días Por si acaso estás en vivo Por si acaso estás en vivo ¿En vivo? Sí ¿Estás en vivo, Mariana? Ah, ya Ya, Marianita El Michael tiene prohibido Agarrar el teléfono ¿Correcto? Él de alguna u otra manera Te está echando la culpa Porque dice que tú Le vienes escribiendo constantemente ¿Qué? ¿Yo? Tú le vienes ¿Por qué le escribes ¿Por qué le escribes en inbox? Porque él ya está creyendo que la Y según Renzo Winder Y según Lucecita La que prácticamente se está sometiendo ¿Eres tú? Bueno, si tú estás poniendo palabras en mi boca Ahora te puedo mandar el screen si quieres A él me habla Ya, correcto ¿Quién te empezó a hablar por el interno en inbox? Por favor Ah, él también Lo que pasa es que me agregaba y me desagregaba cada rato en Instagram Y me daba seguir, no seguir, seguir, no seguir Para llamar su atención Una clásica estrategia de redes sociales Y le daba Y le daba, me encanta Y le quitaba, me encanta Las fotos Le daba, me encanta Ya, correcto Para cosas que tú estés pendiente ¿Quién le daba o quién no le daba a tus publicaciones? No, sino que me llegan las notificaciones Pues en Instagram me llegan las notificaciones Ya, yo soy un poco bruto en ese sentido Correctamente A ver, espérate No, no me cueles A ver, tradúceme lo que está haciendo Ya, esa es una estrategia de redes sociales De pulpines Claro, de pulpines En la que tú, ya para llamar la atención de la flaca O el flaco que te gusta Le das like, le quitas like Entonces te llegan las notificaciones Y obviamente la gente lo va a ver O bueno, la persona que le estás dando like Y todo eso lo va a ver Y entonces está tratando de llamar su atención Y encima, y encima, ¿sabes qué? Pones una cara de que Yo, ¿en qué momento? ¿Sabes qué? Michael Bueno, mañana voy a decidir Pero ustedes saquen su cuenta Todo lo que está pasando en la radio Rencita, güey ¿Qué tiene que decir, señor abogado? Yo tengo que decir Que la señorita Marianita Para empezar Para empezar Para empezar No, porque ella me entiende Por eso está hablando del lenguaje coloquial Ella, bueno Según lo que me dice mi defendido Que en la mañana Ella es la que se ha comunicado Con el señor Michael Ella es la que se ha comunicado O sea, Marianita Tú le abres conversaciones a él, entonces O sea, tú tienes un interés por él también No No, nada Él me respondió ayer una historia Diciéndome La historia que había subido a mi Instagram De una chica Que estaba con un vestido antiguo Ya Ya, bueno No importa Pero más adelante No sé Ahí te puedo mandar los screen No tengo ni un problema yo Uy, qué castigadora está Marianita No, no, no No es castigadora Está diciendo la verdad Porque ella ha continuado Con una conversación Pero eso fue ayer Pues hoy Exacto No, no, no Que ha continuado Porque él empezó ¿Quién te empezó a escribir A dar like Sacar, no sacar Seguir, no seguir Para llamar tu atención? Ahí está Michael Y todavía yo le dije ¿Qué tanto me da seguir y no seguir? Le dije algo así Creo que todavía Correctamente Le puse Yo sé si te creo Marilita Porque si tú eres de Acheque Ya me has demostrado en tu cumpleaños Que votaste a todos Ya Me has demostrado que eres de Acheque Marilita Te voy a hacer una pregunta Tú ya que estás en trajil Te voy a hacer otra pregunta ¿Qué mierda que estás haciendo historias Tú durante tu programa? Déjalo Déjalo No, ya no defiendo lo indefendible No, ya como sea Ya no defiendo lo indefendible Mi defendido no puede Es que tú te identificas con él Porque son tal para cual No, no, no Pajerío No come pajerío Como toronco no come toronco Marilita Marilita Para yo no inmiscuirme Ni meterme en problemas personales Entre ustedes En lo que tú quieras hacer Porque fuera de broma Lo único que yo le estoy reclamando a Michael Independientemente de que seas tú O que pueda ser otra persona Que él se concentre en lo que uno le está enseñando Como también en algún momento Te prohibió el celular a ti Cuando trabajabas aquí Claro Y que nunca aprendiste Y a mí me dictabas Y me hacías de regüenza nacional No, no, no Pero en regüenza nacional no Porque tenías que aprender Y te lo guardabas Te lo boté por la ventana Porque parabas más con tu celular Que en vivo Pero yo te digo Eso es cierto Pero ahora yo te digo Independientemente con quien estés Porque ustedes son libres de elegir Lo que quiero que la gente entienda Ya en lo que están escuchando Es que lo que yo estoy prohibiendo Es que se tienen que concentrar En lo que se les está enseñando Y en el programa en vivo Más que por su celular Pueden coger su celular A partir del mediodía Y colgar lo que quieren Hacer lo que quieren Porque en realidad es su vida Yo tengo que controlar Lo que pasa Cuando nosotros estamos en vivo Pero Y eso es lo que yo le vengo prohibiendo A Michael Y a Michael Al chaval Y si él quiere hacer Si él quiere cortejarte Darte like Bueno, ese es su rollo Y su tema Pero la pregunta es Mi querida Marianita ¿Tú en ese momento Tienes algún interés sentimental Por el chaval? Porque para ya no meterme más Y dejarlos ustedes libremente Solo prohibirles que no lo hagan En pleno programa mío Sobre todo No pues Jorlecito Tiene 17 años ¿Qué te ocurre? ¡Ya vea! Vieja, vieja En la vieja de la FM No, no, no Pero quiero saber pues Marianita De repente hay algo Y yo me estoy metiendo En algo que no me corresponde Simplemente lo único Que tendría prohibir Es que dejen su celular A la hora del trabajo ¿No? Es lo único que yo podría prohibir Porque ¿Quién soy yo? Ustedes quieren amarse Amense Pero tú tienes algún interés Por el chavalito Porque yo te digo Tú en primer momento Lo choteaste feo Pero de repente Poco a poco Ante tanta insistencia En ese pulpín Ya hay algo ¿No? ¿Qué? No, no No pasa nada, Carlos La probabilidad Desde el 1 al 100 ¿Cuántos? Ahí te está preguntando El mandarín Que es el nuevo integrante acá Hola, mucho gusto De el 1 al 100 ¿Cuántos? Menos 5 Bueno, pero yo Yo también En defensa De mi amigo Este chavalillo Yo quisiera preguntarle A él también Chavalito Si es que tú En realidad Tienes algún interés Sentimental Para con esta vida No, no, no No necesita hablar ¿Por qué? Ay, rezo, Whistler Ay, rezo No, no, no Cállate, Marín Tú cállate 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 la boca Tú sabes que Mira, cualquier A ver, tú Tú lucecita Espera, yo tengo algo De preguntarle a Marianita O sea, Marianita Es plenamente consciente De que el chaval Está interesado en ella Lógicamente Ella es consciente Pues ¿Eres totalmente consciente? Sabe que es un chivolo pulpín Y que la quiere buscar Como sea Quiere figurar De repente no Venga lo chito Por favor Fueron dos veces Nada más Fueron dos veces ¿Qué estás haciendo, Rezo? Estoy defendible y defendible, señor Es mi defendible No, 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 no A mí me están pagando igual, señor Tengo que seguir defendiendo Estoy trabajando, señor ¿En qué te está pegando? Estoy trabajando, señor En contactos Muy bien Este, Mariana Te voy dejando, Marianita, ¿ya? Y a ver, por favor Listo, cuídense Chao, Mariana Mariana Un invitación de los Simpsons, Mariana, por favor Para terminar con esto Chao, Mariana Le ganó a Luchacita Ah, bueno Por lo menos Luchacita Ay, chavalito Ahora, el tema no es si te gusta, Mariana Porque la verdad es que te puede gustar Y Mariana también El tema es que ¿Por qué me mientes Si agarras tu celular en pleno programa Y te niegas? Te niegas Y sabes que estás en falta Ya, te explicaré En el otro bloque No, no En el otro bloque No sé En el otro bloque Te vas a debatir En un duelo Mano a mano Con el mandarín Ya vas a ver Acércate Que quiero decir Ay, relicito Oye, una pregunta, mandarín Este ¿Qué hijo no escuché? ¿Qué hijo no escuché? Oye, ese Oye, mandarín Una pregunta Mandarín Lo tuyo no es el impro, ¿no? No, no Pero no tienes miedo Enfrentarte al chaval Estoy dispuesto a medirme A medirme al chaval Improvisando A ver si así me gana una Pero los oyentes saben Que yo tampoco sé improvisar Así que No, no, no No te pongas parte Te quito que es mi fuerte Y a tu fuerte Ahí está tu fuerte Dale chaval, vamos Repetir lo que yo le estoy diciendo Pero no me he entendido Yo le dije Mi simpatía O sea, mi carisma Pues eso es lo que Haciendo mi pepa Yo no quiero meter Error mío Fue error mío No fue error Fue error Tienes que estar soplándole Tienes que estar soplándole Tengo a soplar yo la nuca ahí Para que te quiebres un poco Como te gusta esa vaina a ti ¿No? Como te gusta A ver, soplame Soplame Que el musicista haga video Soplame Soplame Te cantaría Te cantaría A ver, vamos chaval Por la permanencia del chaval La gente puede votar Whatsapp 9891211 Vamos chaval Mira Marianita Ya sacó los pantallazos Mira Marianita Ya sacó los pantallazos Tú sabes que con esta rima Aquí yo voy ganando ¿Qué pasa mandarín? ¿Qué me quieres detronar? Tú sabes que con mi rima Yo te voy a ganar Estoy en el show de Carloncho Improvisando como siempre Tú sabes yo no uso poncho Yo siempre ando con calor Pero siempre cuando me levanto Hace mucho frío Mira como vengo aquí Con mi rima Mi rima que viene Y te destroza en la tarima Aquí improvisando Le doy el pase a Mandarín A ver qué hace Va ganando No, no, no Tú no haces el pase a nadie Yo tengo que ver Lo he hecho bien Lo he hecho bien Vale, vale, vale Vale, vale Ahí está, ahí está Ahí está Ahora vamos a Mandarín Vamos a Mandarín Yo 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 Mandarín para Perú El mandarín para Perú Yopi, yopi, yopi Claro que sí Para todo el Perú Y para el chaval Que se anda metiendo conmigo Y queda mal Oye 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 chavalín Tú que estás aquí Yo de este lado También puedo improvisar Y decirte que a ti Marianita Te ha dejado Bien Pero bien mal Oye Porque tú con esos mensajes Que le has mandado A través del imbo Del Instagram Por privado Has dicho Que estás enamorado Pero ella sabe Que chivolo no come Carne De Marianita Pero ten cuidado Porque me acabas De llamar payaso Pero en el segmento anterior Tú has dicho Que eres cross Y tú El mismo payaso Oye Responde chaval Y el chaval ya se puso la capucha Se puso la capucha Tengo que agarrarme el ritmo Aquí improvisando Mira cual payaso Tú sabes que yo vengo Y en una te desplazo Mira tú sabes Que yo soy el chaval Yo me voy ganando Aquí suavemente en mi lugar Tú sabes Aquí los oyentes Ya van reclamando Tú estás tonando Por un par de imitaciones barato Tú sabes Mira aquí Yo soy el único De aquí no me voy Si no salgo campeón Acabas de decir campeón Eso no existe El diccionario Se dice campeón Primero aprende Un poquito de dicción Si quieres entrar a la radio Ten cuidado cabezón ¡No! ¡Qué fuerte! Te lo dijo en tu cara Y en tu cara pelada señor ¿Cómo se lo dijo señor? En su cara pelada Y bueno se lo dijo En su cara pelada Se lo manifestó en ese sentido ¿Cómo hay que ser en ese sentido? Hay que ser un poco magnánimos En ese sentido amigo Carlos ¿Qué tenemos para el día de hoy? ¿Qué fenómeno mijo? Regresamos Yo creo que la impro 60 para el chaval Para mi mi opinión 60 para el chaval 40 para el chaval Hay que ser sincero Primera que se gana el chaval ¡Eh! ¡Chaval! ¡Chaval! 60 para el chaval ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Yo también 60 para el chaval 60 para el chaval ¿Tú qué opinas Lucecita? ¿Cómo la verdad? 60 para el chaval ¿Quién gana? ¿Quién gana? Chaval Chaval hay que ser reconocido Hay que reconocer Pero ahora viene Las imitaciones ¡Ay! Prepárate mandarín Las imitaciones Encima prepárate mandarín Las imitaciones 90 a 10 No vamos a ver Vamos a ver Vamos rencitos Ya mandando Pa' la pausa Porque la gente Ha estado Escuchando Esta improvisación Con el chaval Y el mandarín Que a mí me hacen reír Ellos me han entretenido Te digo la verdad Esto suena divertido Pero como dice Tu amigo El marido De la señora Él llegó Para su casa Abrió la puerta Para ver Qué pasa Con la historia Que él se encontró Fue muy duro Los ojos se cerró Porque lo que estaba viendo Era un enterrón Ya Carlos no empieza Y yo lo acabo Han disfrutado Un ratito Improvisando Este par Con par de pavos Pero en verdad Los bravos Aquí son Carlos Chito Y el Renzo Y por eso Siempre han reinado En la tarima Nos mandamos Con las rimas Siempre hacemos gozar A la tía A la vecina Y a la prima Tenemos el flow Tenemos el estilo Tenemos todo lo que tú quieras Si te paras enfrente Te aniquilo No te pongas loco Yo destilo Lo que pasa Es que nos estamos relajando Lo que pasa Es que nos estamos echando Y estos muchachos Ahora están trabajando Mientras nosotros Las bolitas Nos venimos racando Regresamos Atentos Rencito Winder Van a ver Tres imitaciones Genéricas Que se hacen En el show De Carloncho Por supuesto Carlonchito Tres imitaciones Características Que lo van a hacer El mandarín Y el chaval Y luego Una elección O sea El que consideren Que es su imitación Más fuerte Las otras tres Nosotros la proponemos Es decir De lo que siempre Hacemos aquí No vamos a inventar nada Y luego Se les va a pedir Que ellos ya elijan La que consideren Que es su imitación Más fuerte Perfecto Entonces Carlonchito Por favor Me parece espectacular Me parece muy democrático Y me parece muy entretenido Para todos los oyentes Que también pueden comentar Al whatsapp 9891211 Que les pareció también Muy bien Primera imitación Preparen los dos La vecindad del chavo Tienen que hacer a Kiko A Kiko Para empezar A Kiko ¿Les parece bien? Sí Vamos muchachos Vamos a empezar a Kiko Luego Vamos con Homero Simpson Y terminando Vamos con Vegeta Y luego La de su La que ustedes crean O sea Van a ser Primero Kiko Ajá Después Homero Simpson Y luego Vegeta ¿Qué te parece Renzito? Me parece espectacular Conchito Round One Fight ¿Qué te parece Renzito? Ah me parece espectacular Round One ¿Te parece ese? Ahí estamos No 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 Hay que reconocer también Que el chaval Lo hizo mejor en la impro Correcto Lo hizo mejor en la impro Tienes que confiar un poco más en ti chaval Claro chavalito Confía nada más O sea que lo mío no es la impro Sí claro Y le dice que lo suyo es ser pepón Dice O sea que A tu carisma A tu carisma Cuídate William Levy Cuídate William Levy Cuídate A ver El chavo Perdón El Kiko del chaval Chavo Chavito Es que Tengo que me sacarle cero Sí 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 Chavo Vamos a jugar chavo No quieres una torta de jamón chavo Ya bacán ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es ese? Sí chavo No no Kiko 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 muy bien Le doy po Le doy po Y ahora Atención la gente puede ir votando Whatsapp 989211 Mañana se define la permanencia del chaval Y tú sabes que En la radio como en la vida La gente tiene que aprovechar su oportunidad Lo queremos al chaval Por supuesto que sí Pero si hay alguien mejor se quedará Evidentemente El turno ahora para nuestro gran amigo El mandarín El mandarín Imitación de Kiko Chavo Chavito Chavo quieres comer una torta de jamón Vamos a jugar con mi pelota cuadrada Pero no seas pronto chavito Mejor cállate cállate que me desesperas Ahí está No sé No sé En ese primer bloque de imitación ¿Cuánto das el porcentaje? ¿Para quién ganó? Mira Carlos Chico Es que en verdad Pero al toque rezo No, yo 50-50 En ese 50-50 ¿Empate? Empate En ese 50-50 Para mí Este rezo está medio cejado ¿El abogado? ¿Tú qué opinas Lucecita? No, no, no Yo sí le doy 60-40 A favor de A favor del mandarín Yo le doy Y yo le doy 90-10 A favor del mandarín Lejos pues Porque el otro ni risa El otro puede ser su imitación mala Pero hubiera metido un chiste A mí me gustó No, no, no Ni se escuchó eso 90-10 Pero bueno 90-10 para mí Entonces van dos votos contra Entonces el primer round lo gana El mandarín El mandarín El mandarín A ver A ver El Homero Simpson Del chaval Oh March Espéreme un ratito Que me voy a la taberna de Mo A tomarme una cervechita Oh Ay, ay, ay Yo no, Marianita Por alguna etapa No, está su Marianita Junso voy a escuchar un audio Que me ha mandado Marianita A ver Haz otra vez chaval Tú Oh March Espéreme un ratito Que me voy a la taberna de Mo Para tomarme una cervechita Oh Muchos de la taberna de Mo ¿Qué estás escupiando? Esta imitación Oh No Chaval Tengo un par de poquillas Pero tomarme con mi cervechita Oh ¿Qué hace? ¿Dónde está, Mar? ¿Estás haciendo un caca? Ahí porque se escucha que mal Está haciendo un poquito de caquetá, ¿no? Un poquito de caquetá Ya, a ver Cierra, cierra tu imitación por favor Este chaval Estamos en Radio Moda Y de aquí me voy a tomar mi cervechita Ya, ya Ni risa da Ya, a ver Ahora sí Tú, por favor Este Imitación del mandarín Imitación de Los Simpson Homero Ay, soy Homero Simpson Pequeño demonio Te voy A veces estoy muy feliz Mars Dame mi cerveza Ay, extraordinario A ver Tú, tú, por favor Reisito Tú eres fanático Los Simpsons Tienen que reconocer ahí Bueno, en realidad Carlonchito En esta oportunidad Voy a tener que ser un poquito O sea, no quisiera No quisiera bajonear a nadie Ya Pero yo creo que en esta oportunidad Podría ser pues un 99 a 1 A favor del chaval No, no, no A favor del mandarín Noventa y nueve por ciento No es que mucho No, noventa y nueve Noventa y nueve A cero coma cero 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 decimal punto Pero es tú No, no Es que yo soy fanático de los simpsons Dragon Ball Z La imitación de Vegeta Round 3 Ahora, si quieren pueden meter Este, todo Vegeta, Goku Un par de cosas Ya, vamos ¡Ah! No, no, no El chaval Gente de Radio Mota ¿Quién es ese? Soy el príncipe Del... No, del rap, no De... El príncipe de los seyachín ¡Ah! Hola, soy Goku Uy Ese chiste hiciste ayer Pero me gusta Me gusta ver otra vez con Goku Hola Soy Goku Ya bajo Para derrotar a... A Freezer Hola Soy Goku Prepárate en mi tallarine ¿Te parece mi tallarine? Prepárate en mi tallarine Un Goku italiano No, no sabía, no sabía Renzo, déjate de burlar Porque es tu patrocinado Renzo, tú lo defiendes Lucecita, graba, lo graba Gohan Ya, ya, ahora sí Gohan ¿Quién es ese? Debe ser el mejor ¿Quién es ese? Lo siento Voy a morir ¿Quién es? Picoro de Macu Picoro de Macu Renzo, déjate de burlar Renzo, Renzo Renzo, venga Y ahora sí Ya lo hizo, bueno El chaval Por lo menos me da un poquito de risa Dejate de burlar Necesita, graba lo que está haciendo Renzo Necesita, graba lo Graba lo Para que sepa que tiene vergüenza En su propio patrocinado Graba lo Gracias, Renzo Gracias, Renzo Graba lo, graba lo Ahora es el turno del mandarín, por favor Voy Ay, por un demonios Kakaro, tú eres un insecto No haces nada bien No me pienso fusionar contigo jamás Hola, soy Goku Y quiero saludar a todos los que escuchan Radio Moda Cuidado, Grilling Gohan Cuidado Es Freezer Y lo pienso destruir Con un Kame Kame Por un demonios Ten cuidado, Goku Ten cuidado, Gohan Que hay regresado Freezer Y nos puede matar a todos Uy, esto es pico Vamos, Kajin Buu Acaba con esos terrícolas Los voy a convertir en chocolate Los voy a matar a todos Soy Karola Ay, qué fuerte No, no, no Ya, ya Estaba tratando de exprimir Estaba tratando de exprimir Resorje un minuto para hacer todo Ya Karlonchito, bueno En ese sentido yo creo que Igual de todas maneras Un 90 90 a 10 90 a 10 90 por ciento a 10 A favor del chaval No, a favor de A favor de chaval Dilo A favor de mandarín Del mand... No No puedo, no puedo hacer nada Al respecto, Karlonchito No le están dando a su fuerte Lo que pasa es que su fuerte Es el pepón Yo sí tengo que darle mi voto Al chaval esta vez Es espectacular La imitación de Namin Timóico Es espectacular Ahí está Qué lindo No, no 100 a 0 Por Namin Timóico Y el Mol también te están dando También tu voto Muy bien Yo en ese caso Tengo que ser un poquito Más consciente Me da un poquito de risa Entonces 90 por ciento Para el mandarín 10 por ciento para el chaval Pero es que su fuerte Es el pepón Pero ahora Cada quien elige Su propia imitación Ahora sí Ahora sí Vamos hijo Vamos Vamos Ahora sí Cada quien elige Su propia imitación Agárrense Vamos hijo Cada quien elige Su propia imitación Empezamos con el chaval ¿Qué vas a hacer chaval? Voy a hacer Demoluma Es tu mejor imitación Sí No y se ríe Ya, ya, ya Empieza, empieza Eh, ¿qué tal Maluma? Ay, ¿qué tal Maluma? No, esperen Eh, un momento, un momento Es que son los nervios ¡Qué goce! Eh, ¿qué tal parceros? ¿Qué tal mamacitas? Les hablo Maluma El Pretty Boy Baby Así que he venido Para retar el mandarín Tú sabes Si estás de moda Te mueves con la música Que está de moda Javi, ¿puedes cantar un poquito Malumita? Obvio que puedo A ver, a ver Maluma Baby Apenas sale el sol Y tú te vas corriendo Ah no Sé que pensarás Que esto me está doliendo No te estoy pensando En lo que estás haciendo Igualito Si somos algo Ah no, sí Y así nos queremos No, no Si conmigo te quedas ¡Ah no! O con otro tú te vas ¡Ah no, mi chaval! No me importa Porque sé que volverás Yo siempre creí en ti, chaval Si conmigo te quedas ¡Ese es mi muchacho! O con otro tú te vas ¡Pajerío ahí! Y no me importa Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Gracias, chaval Empezó Maluma Y terminó cantando el chaval ¡No! ¡Qué once! Qué bien, ah Qué bien Un saludo para Un saludo para Marianita Me la puso difícil, chaval No, no, Marianita Porque te gusta, te gusta Marianita Tú estás hablando como Maluma No, como chaval No, sí Porque Marianita se muere por Maluma No, sí Eso ya lo sé Hace mucho INE Y recuerdo que le dio un bellito Quiero que se vuelva a repetir Así que yo quiero que venga Uy, este es pajerío Imagino que se agujerea un poquito Es un pajerío Ahora sí, tu invitación La valla está alta Bueno, me la puso bastante difícil Me voy a lanzar con la mejor que me sale Voy con Ricardo Arjona A ver, a ver Primero el saludo Hable a su público Ayer Jesús abrió mi guitarra Y agudizó mis sentidos Me inspiró Me dijo Escucha Radio Moda Que están pasando La música que está de moda ¿Qué tal amigos? Soy Ricardo Arjona Y quiero enviarle un fuerte abrazo A todos los que me están escuchando Y quiero dedicarle esta canción A todas las mujeres Para todas las mujeres Que escuchan Radio Moda La mujer Lo más bello que existe en el planeta La mujer peruana No sé quién la inventó No sé quién nos hizo ese favor Tuvo que ser Dios No, yo me quedo con el bandarín Por Dios Que vio el hombre tan solo Y sin dudarlo Pensó en dos En dos Y si que fue una costilla Hubiese dado mi columna vertebral Por verlas andar Después de hacer el amor Hasta el tocador Y sin voltear Sin voltear Sin voltear Y si habitara en la luna Habría más astronautas Que arenas en el mar Oye, qué lindo partear Había que sale espacio Que historias en un bar En un bar ¿Por qué negar? El jurado está notando Es lo mejor que se puso en Perú Mujeres Lo que nos pidan Podemos Si no podemos no existe Y si no existe Le inventamos por ustedes Mujeres Lo que nos pidan Podemos Si no podemos no existe Y si no existe Le inventamos por ustedes Mujeres Otra cosa Otra cosa Otra cosa Vamos a parar ahí Vamos a parar ahí Carlos Vamos a parar ahí Carlos ¿La sabes o no? Por supuesto Muchas veces creemos Que conocemos bien a una persona Que la conocemos tanto Que algún día terminamos aburriendo Porque no sabemos descubrir cosas nuevas Uy, este es igualito a Juan A esta mujer le dije Te conozco Desde el pelo Hasta la punta de los pies Uy, igualito Sé que roncas por las noches Y que duermes de revés ¿Qué tal bandarina? Sé que dices que tienes 20 Cuando tienes 23 Te conozco cuando ríes Y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía Que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina Sé que odias la rutina Un poco más Que a la cocina Dime si él Te conoce la mitad Dime si él Dime la sensibilidad De encontrar el punto exacto Donde explotas a la mar Vamos a parar ahí Carlos Vamos a parar ahí un momento Bueno Don Fuma Chau Sí, Don Fuma Chau ¿Una, Don Fuma Chau? Fuma Chau Dijiste que me querías Fuma Chau ¿Por qué me mentías? Fuma Chau Ah, vamos a ir por ese lado Pido con postura Pido con postura A los señores del jurado Por favor Pido con postura A los señores del jurado Bueno, en este caso ¿Qué te puedo decir, Carlos? Ya, ¿cuánto es tu voto? ¿Cuánto es tu voto? Rápido Mira, para mí 50-50 50-50 50-50 Ya, este tú Este, Marianita Que estás grabando ¿Cuánto es tu voto? La verdad Legalmente Luz ¿Ah? Luz No, no, no Yo voy 100% para Para Mandrín Arjona Chama, quiero dar mi voto Me da pena La cara ¿Qué te da pena? Que se blandeca Que se blandeca Que miren su carita A mí miren su carita Miren su carita ¿Qué pasa, Carloncho? ¿Qué pasa? Mira su carita ahí Ya, 100% el mandarín ¿Qué? ¡Ah! Solo moda te divierte Ven, ven, déjate que moda te mueve La música que quieres aquí tú la tienes Moda, moda, con la música que sale moda